Yo quiero que un día todas las mujeres voluptuosas, no solo las latinas, sepan esos jeans y digan yo soy llenita, yo necesito jeans, tal vez no conozco al artista o la música, pero me gusta su ropa. O sea, me gustan los jeans, Jenny Rivera, así como uno puede decir que te gustan los jeans de qué es, o que te gustan... Así, es lo que queremos. Es una mujer que tiene una tremenda responsabilidad con los bienes de su hermana, con los hijos de su hermana, es una persona digna de admiración. Este fue el primer proyecto de mi hermana, aparte de cantar, ella empezó con su maquillaje hace como 11, 12 años. Perfecto. Igual con Chiquis lo empezó. Ella empezó a ver todo lo que a ella le gustaba, los colores, los nombres, el tipo de polvo, todo, todo, todo... Lo que ella usa. Lo que ella usa. Todo tiene su toque, ella no es como que solo le puso el nombre. No, porque veo que está todo en café, que son los colores que a mí me gustan. Y lo que ella usa. No hay ni un rojo, que yo no uso rojo nunca, ni rosado, estos son los mismos colores que yo uso. Sí, y es lo que ella se ponía. Todos estos colores ella se pone, y es más, los nombres, si te fijas, atrevida, parrandera, capuchosa. Se hace acordar a alguien. Es ella, todos los nombres que su novio en ese tiempo le decía. Me impacta mucho ver el talento de Jenny. La verdad que lo que veo es extraordinario. La mujer trabajaba como una loca. Ese se llama tequilera. ¿Por qué? Porque parece tequila. Y ella quería que supiera tequila. Estaba terca y terca, que sepa tequila. Qué buena idea. Pero no se pudo por todo lo de... Por la fórmula. Usted que sabe todo. Mire, y ese es el que ella usa más, por eso le puso Simply Me. Es. Sencillamente yo, o sea, y ese es el que usa siempre. Oh, mi hermana. Mañana venimos porque ya me cerraron Louis Vuitton. ¡Ay, cómo me gusta el shopping! Vente, vente. Qué pecado, me voy a gastar todo en Rodeo Drive. Uy, con todas estas opciones, lo quiero todo. Todo. Wow, aquí estoy como en mi momento Pretty Woman. Lista. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! De verdad, esta ciudad es mágica. ¿Qué más te hace falta? De todo. ¡Ay, ya no! Estas coronas, contame, que están divinas. Están hermosas, ¿verdad? Son divinas. Bueno, son para la línea Princesa de Jenny Rivera, vaya Dante Ríquez. ¿Qué es él? Es él. Contame. Él es Adán. El primer diseñador de mi hermana, cuando ella empezó, era más voluptuosa, gordita, y los diseñadores no querían diseñarle para cuando fuera a los Grammys, a X cosa. Y él dijo, sí, yo te diseño. Y le hizo, pues, casi todo. Se quedó con ella toda su carrera. Y marcó un estilo. Sí. Claro. Un propio estilo. Ella y él planearon esta línea, que se llama Princesa de Jenny Rivera, para las quinceañeras, porque también hay quinceañeras voluptuosas. Y son 12 vestidos que diseñó diferentes estilos. Mi hermana era muy trabajadora. Tenía su propio radio, su propio reality show, dos o tres negocios, incluyendo maquillaje y perfume. Ahora más que nunca la admiro. No sé cómo la hacía. ¡Oh, qué hermosa! ¿Se me va a caer? No. ¡Qué hermosa! ¡Oh, Dios mío! Nunca tú veas quinceañera. Sí eres una reina. Nunca tú veas nada de quinceañera. ¿Te hacemos una? ¡Dale! ¡Dale! Hacemos una. Un poquito mayor estoy ya, pero bueno. ¡Qué hermosa! ¡Ay, pero mira cómo me veo! Parece reina de belleza. ¡Divina! ¡En serio! ¡Divina! Como la línea, ¿ves? Perfecto. Bueno, chao, me voy a mi casa. Adiós, ¿ah? Porque ya estoy lista para la fiesta. A veces, Estela se me hace una chulada. Estaba viendo sus ojos y Estela se me hace muy hermosa. A ver, ¿vos qué sabés poner esto que ha sido? Sí, ustedes dos. ¿Qué te pareció lo de padres contra el cáncer? Mi momento favorito de padres fue cuando vino el señor y que Elisa le ofrece agua y él como, no, yo no tomo agua. Yo me he corrido 83 mil kilómetros, pero me deshidrato, me deshidrato, me deshidrato, soy macho, macho. Acá vengo de reír tanto. ¡Oh, my God! Y luego ella empieza a echarle en la cabeza a la gente. Yo creo en las intenciones. Sí. Y yo no creo que ella haya tenido mala intención. Yo creo que quería animar, quería... A mí me hubiera encantado, vengo con el calor y sudando y me echan agua, pero yo creo que lo hizo con bien. No lo hizo mal, pero no a todo el mundo le cae bien. Pero a Beto, que dura tanto tiempo peinándose, ¿le hubiera molestado? Ah, lo mata, le pega un tiro. Ahí mismo la hoja con la botella, me mete la cabeza dentro de la botella. De ahí viva no sale. No, ni en pelo. Al Beto tocale cualquier cosa menos el pelo. Así es a Bel también. ¿Sí? No, no le toques el pelo porque te mata. ¿Te mata? No, 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 no. Y luego Victoria nos estaba ayudando a pasar el agua. Sí, me cayó muy bien. Simpática. También contó una historia bastante comprometedora de su hermano que falleció de esclerosis múltiple. Entonces, te das cuenta que al final los sentimientos se mezclan. Me cayó bien y por eso la invité al día de salón que vamos a tener con chiquis. Para conocerla mejor, tal vez. Y ahí vamos a conocer a Chiqui. Sí, creo que sí. Ella nos va a explicar todas las cosas que hace. Nos va a recomendar con cuál muchacha porque tiene varias estilistas y el maquillaje y todo eso y va a estar ahí con nosotros. Ah, es fabuloso. Pero, ¿te molestaste cuando te pregunté, cuando le dije a Beto que te besara? No. Es que me encanta verlos juntos. Y ya te había dicho que ya no lo iba a decir. Y ya él lo sabe. ¡Spli! Saludas, te beso en la boca. Estamos reservando todo eso para unos 30 años más. Pero lo vi y dije, oh my God, que se amen, que se besen, que hagan otro niño. Estás sin vida, pero a esta edad, ¿qué voy a tener yo? Estás loca. Oh, que es un dinosaurio me va a salir a mí a esta edad. ¿Qué voy a tener? ¿Qué niño voy a tener yo? Con 83 cabezas, 44 pies. No, no, no. Yo, déjame a mí que yo... Pero si tienes la cara de ti y de Beto estaría hermoso. Pero ojalá, ojalá te pudiéramos asegurar. Pero no, ya más niños no. No, 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 pero nietos, eso quiero yo. Que mi hija algún día se casa y me dé una... Que me la... Va y se la devuelva. Entonces Beto sabe que yo quiero que ustedes se casen. Yo ya se lo había dicho. Y le dije, mira, Beto, quiero decirte que Rosy reza. ¿Te acuerdas que me dijiste? Sí. Y si lo hago, Rosy reza y se moría de la risa. Te tiene mucho cariño. De tu marido también. Pues ya cuando me dijo que a los 30 años ya me gustó la respuesta. La estoy tomando en serio. Ah, no, pero es que vos imagínate que es fabuloso. Cada uno vive en su casa. Somos una familia, pero cada uno vive en su casa. Cada uno hace lo que quiere y nos juntamos para el partido, para comer, para almorzar. Oh, that's so cute. Y después cada uno se va para su casa. Pero se pueden besar. No, 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 no. Y luego se van a su casa. No, 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 porque ahí ya hay un compromiso. Cuando uno se besa y se relaciona en otras líneas y en otras partes, voy a seguir orando. ¿Por qué? Bueno. Rosy, me lo puedes pedir mil veces. Mil, dos mil, dos millones de veces. Pero en realidad no va a pasar. Esta pared la hizo Vanessa. Fue idea de ella. Y estos son todos los hashtags de mi hermana en Twitter. Que tienes que agarrar uno. Agarras un Twitter. Si no tengo, yo no tengo. Mira, como este. Hashtag yo confieso. Y ella empezaba a decir... Sí, empezaba a confesarse. Yo confieso que hago esto y esto y lo otro. Yo confieso que me cae gordo esto. Yo confieso que estoy enamorada de tal. Me gustó. Muy buena energía. Muy buen concepto. Y la gente esperaba este hashtag. ¿Qué va a decir la loca? O sea, así le encantaba. Así le tenés que poner al perfume. ¿Yo confieso? Yo confieso. Oh, my God. That's good. Claro. Qué inteligente eres, Estela. Es un muy buen nombre para un perfume. Yeah. Y le ponemos con hashtag y todo. Yo confieso. Porque sus fanáticos van a saber. Ay, sí, me encanta. O la camiseta. Sí. Que diga yo confieso. O algún otro. Bueno, entonces, para que se sintiera su presencia aquí, todo el tiempo tenemos su música. Aquí están sus videos. Y luego esto, todos los fanáticos saben. Esto dice mi Jenny. Entonces, esta pared me encanta. Está divina. Y te digo, tenés todas estas frases para hacer camiseta. Sí, ¿verdad? Oh. Platico con ella. Le pido su consejo, su guianza, porque pues esto lleva su nombre. Gracias, Vi, por todo. Chao, Lila. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias por todo. Nos vemos en un momento. Gracias por los regalitos. Mi rosita va a estar feliz. Ya, relájate, hombre. Ya, mechita, ya. Caminamos todo Beverly Hills. Oye, ¿dónde nos estamos? Allá. ¿Te quieres sentar en esta de aquí? Aquí, cerquita del calentador. Es que hasta ahora como que sí refresca el clima aquí. Bueno, pero es que apenas se va el sol. Ay, mi bolsa. No se quiere quedar ahí. ¿Qué le hago a mis bolsos? Los voy a dejar aquí. Esta noche, bueno, por ahí donde estuvimos, hay una fiestita. Hola, señorita. Hola, ¿cómo estás? Mira, ya sabemos, venimos muertas de hambre y con muchas ganas de tomarnos un vinito. ¿Qué te parece si nos traes? ¿Quieres un rosé, no? Un rosé. Un rosé. Un rosé y para mí un Pinot Noir. Un Pinot Noir. Ok, enseguida. Este, y de comer alguito, ¿este trío de vegetales que me gusta? Sí, tenemos un trío de vegetales con brócoli, coliflor y espárragos o con vegetales. Ese, ya, de una. Muchas gracias. Perfecto, gracias, mi vida. Todo esto, por regreso. Gracias. La vibra que tiene en este lugar es increíble. Es que no hay nada, nada como California. ¿No? ¿Se ven, señorita? Ay, qué bueno. Ay, mírame. Esto, te dije que esto era lo mejor porque era rapidísimo. Como son vegetalitos y saludable. Entonces, ya cerraste todo. Ya, amiguita, yo ya no creo regresar para allá porque... Sí, ya va. Pues tú sabes que mi sueño también siempre ha sido siempre hacer películas. Y es a donde me quiero enfocar 100%, ¿no? Y nada, además la estamos pasando aquí también. Claro. ¿Como para qué? ¡Tú, a tu casa! Ni una más para Melche, todo para mí. Mira, aquí hay un gringo que me gusta, pero se quedó en Miami. Pero tráetelo. ¿No? O ya no. Pues no es tan fácil porque es mi socio. ¿Cómo así? El negocio del show de stand-up comedy que tengo allá, él es mi socio. Lo empecé con él. Porque yo soy amiga de los dueños de este lugar, que es una cadena de restaurantes muy grande que hay en México que se llama Varecito. Hay muchísimos. En México hay como... Hoy en día, esa compañía tiene como 75 lugares. No. Y el primero que abrieron fuera de México fue en Miami. Y uno de los dueños es de mis mejores amigos de toda la vida. Entonces, cuando yo conocí a este hombre por otras amistades que vivíamos en el mismo edificio, lo llevaron a verme a un show del microteatro, lo que te conté, que también quiero venir a poner aquí. Cuando este chico me fue a ver, yo estaba haciendo una obra de comedia. Y el tipo no entendía nada de lo que estábamos diciendo, pero se reía como un loco. Y decía, es que esto es maravilloso. O sea, el lugar es chiquito y es súper íntimo. Entonces, aunque no hables el idioma, no sé, es como... O le guste, yo no sé, pero el tipo se reía, no paraba. Y ahí hice un negocio con ellos y entonces todos los viernes tenemos... Aunque yo estoy acá, eso sigue. O sea, ese negocio mío sigue allá. Se llama Soby Comedy. Y eso me lo voy a traer para acá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estar con Pedro y con Pepe. Bueno, vamos a celebrar los 17 años de vida que llevamos juntos. ¿Qué te parece? Son 18. Tú y yo, 18, ¿verdad? Sí. Me ha dicho que cuando tenía este viejita que quiere vivir ella, que me incluyó, a mí también. Lo que es que le agradezco mucho. Y a ti, por supuesto, antes que a mí. Que sea yo, que sea Pedro, que sea Mónica Ibarra y yo. Celoso, nada que ver. Creo que es un hombre extremadamente seguro. Ahora, puede ser que sea bien celoso. Y yo no me haya dado cuenta. O sea, retirados ahí en la casita. En Casaluna. Los cuatro vamos a vivir. Me va a correr a patadas y van a quedar que era de ella. Qué buena pregunta. ¿Tiene o de ella? Sí, ella ha dicho que. Un día le dije, cuando le dije, no, un día te vas a vivir lejos. Este, y le dije, no, me dijo, no, yo no quiero vivir lejos. Le dije, mi hijita, ¿puedes comprar la casa de aquí al lado? Y yo me quedo y me dijo, ¿sabes qué? Yo quisiera una más bonita. Oh. Le dije, la verdad, yo quisiera una más bonita. Isabela nació ahí e Ivana se cambió ahí cuando tenía cuatro meses. Pero, obviamente, pues, si lo asienta y dije, vamos a ponerle un nombre. Muchas gracias. Y le pusimos Casaluna, porque Ivana es Luna Ivana. ¿Qué me traigo? Vamos a tener el crispy rice hamachi, gelutin tartare, que están muy buenos. Vamos a tener el spicy lobster ceviche y dos hamachi carpaccio. Perfecto. Y si tienes jalapeños. Sí, sí, tenemos jalapeños. ¿De qué te ríes? Estamos en Los Ángeles. Elisa andaba con los jalapeños en la cartera cuando yo la conocí, perdóname. O sea, perdóname. Y en la cena sacaba mi chile. Bien fina, y en la cartera, y pensaba, no tienen, no tienen, ah, pero no se preocupen que yo tengo que sacar un chile de la cartera, que es Felizan, hombre. ¿No? Con quien, con Francisco. Con todo el mundo. No, pero con Francisco César. César, ¿verdad? César, en San Francisco. Con Manaja, con Alejandro Sanz, donde quiera, en el lugar más fino, iba a sacar chile de la cartera. Pero hoy no traje chiles. No. I'll bring you the jalapeños. No problem. Ok, muchas gracias. Pero estábamos hablando de cuando tú llegas a Los Ángeles, que te conviertes, bueno, que llegas de México y en México eras la sensación del momento, y todo el mundo hablaba de este programador que llegaba a Los Ángeles y nuestro trabajo era, nuestra especialidad eran personas como usted. Entonces, pues le digo yo a Elisa, bueno, este hombre ha llegado a Los Ángeles, es importante que lo vayas a conocer. Y que me dice Elisa, ay, no. No quería ir a encontrarme con mi destino. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que se negaba a ir a conocer al hombre de su vida? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que tuviste en ese, qué pasó en ese momento para ti? Yo lo vi preguntándome qué realmente le interesaba. ¿Saber por qué estabas como estaba? Lo que yo estaba sintiendo. Entonces, este, de repente me sorprendí y fuimos amigos inseparables desde ahí. Desde ahí, este, a los ocho meses... Ya estábamos caminando, pues ya estábamos en la iglesia. ¡Tan, tan, tan! Hoy voy a encontrarme con Victoria porque quiero saber un poco más de ella. Muchas gracias. ¿Habrá visto una amiga? Estoy esperando una amiga. Claro que sí, de hecho la está esperando en la terraza. ¡Ay, gracias! Muy amable. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, linda, qué gusto volver a ver. Decido reunirme con Estela porque fue la que sentí más honesta como persona y que se interesó en mí. ¿Les puedo ofrecer algo para tomar? Por favor, mi queridísimo Martincito, tráenos unos cantaritos. Claro que sí, enseguida. Cantarito, cantarito, ¿qué será eso? Cantarito es un trago muy mexicano, originario de Jalisco, que viene con tequila, le ponen otro licor que se llama Triple C, viene con toronja, square y naranja. Es súper fresco. Perfecto, con este calorcito nos va a pegar lindo. Claro que sí, no se va a repetir. Vuelvo enseguida con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Viles. Qué lindo lugar. ¿Verdad? Está rico la terracita, me gusta este lugar, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la comida, la calidad. Es súper mexicano, cada vez que vengo acá es como estar conectada, tú sabes que yo he estado viviendo en Miami, entonces cada vez que vengo acá es sentirme que estoy en México. Es diferente, ¿no? Me encanta. Porque se nota que sos muy divertida, pero también se nota que sos una persona de buen corazón. Yo creo que por eso conecté contigo, porque tu sentido del humor, yo dije, wow, qué es simpática, yo quiero salir a tomar algo con ella porque está fabulosa. Pero aparte lo mismo, me encanta la gente que tiene como cosas importantes que hacen en la vida. Elisa también, ahora que estuve trabajando con ella, porque vine a trabajar al canal. Sí, sí, me contaste. Y es súper simpática. Es muy encantadora. Claro que sí. Ahí me manda la ambulancia. Bueno, salud. Salud, hermosa. Salud. Eso. Pero cuando yo iba llegando al altar vi una imagen en mi cerebro de tú como si fuese un vagón de vapor, así, pero todo en color sepia, ¿no? Parado así con tu toxiro, con tu frac, pero de esos tiempos. Y tú, en el último vagón, en el balcón, parado con tu frac, al lado tuyo, tu mamá, Magge, tus sobrinos, así, todos vestidos con ropa de esa época. ¿Y por qué en el último vagón naciendo? No sé, porque cuando me acuerdo lloro. Siempre, siempre. Y este, y yo estaba con Pedro. Tón bello, por eso que la amo tanto. A ver. Por eso no puedo creer que no te acuerdes. Ya te lo he contado como tres veces. Pues terminaste la hora. El tren empieza a arrancar y tú me, como que Pedro está parada en las vías con Pedro, este, de frente, y Pedro como que me empujó. Para que vete, no partí bien más, vete con ese hombre. Nos dábamos un beso y volteaba a ver y veía a Pedro a lo lejos. Pero fíjate, yo pienso que esa escena del tren, en el que tú te llevas a Elisa y me dejan a mí atrás tirado allí. Porque eso fue lo que pasó. Pepe es un hombre, obviamente, el hombre perfecto para Elisa. Ellos se encontraron en un lugar perfecto, a la hora perfecta, y son el matrimonio más bello que yo he conocido. El otro día me comentó, así, de mí, estoy más enamorada que nunca. El otro día me dice Elisa, Pedro, últimamente tenemos una intimidad. Y yo me, para ahí, salió, por ese amor. Yo me fui de México a Miami porque estuve casada. Desde muy chiquita tuve una relación con un novio, tú sabes, ¿no? Un país muy, muy conservador, muy convencional. ¿Mexicano? Mexicano, claro. Y entonces empecé de novia muy chiquita, pasaron muchos años y es típico en México de, bueno, ya, ¿para cuándo la boda, mi hijita? Ya llevan mucho tiempo juntos. Y uno tan joven realmente no sabe bien lo que quiere. Ah, pero resulta que el hombre también joven pues era mujeriego y yo no sabía porque yo era chiquita y yo no soy celosa. Realmente no me incomoda el abrirme y contarle detalles de mi vida personal a Estela porque sentí una química muy agradable con ella. Pero claro, después de mucho tiempo las relaciones se enfrían. Sí. Y ya no hubo manera, y yo modelaba mucho en México en ese entonces. Ok. Entonces viajaba mucho. Y claro, ahí... Y bueno, vos andabas en una nube de pedo, diríamos. No, yo ni me enteraba, yo por acá, feliz de la vida. Y jurando que obviamente como uno es fiel, vos pensás que el otro... Claro, no, porque aparte él me juraba amor eterno por la vida de la vida. Y que cuando uno no es infiel, no piensa que el otro es infiel. Exacto. ¿No? Como bien dice en el león, cree que todos son de sus condiciones. Exacto. Y como yo no creía que, o sea... Como vos no estabas en esa, no te imaginabas que el otro te pudiera estar... No, estoy de acuerdo. Paré de esa situación, yo hablé con él acerca del divorcio, lo hice yo por mi cuenta, lo llevé a firmar así de la manita y le dije, no quiero nada, papacito. Lo que quiero, sí. Pero ¿por qué le dejaste la plata, nena? Si vos estuviste ahí la mitad de su vida y él te tendría... Porque de verdad estaba yo tan harta y estaba como tan... No importa, pero las mujeres tienen... Pero mira, ya para qué más, ya lo hice. ¿Cómo no te conocí antes? Porque yo lo hice sacado... Y ver, al último mango. Que Victoria se abra así conmigo, creo que significa que ella quiere conectarse conmigo. La verdad que te voy a confesar algo. ¿Qué? Estuve en una tiendita más temprano y encontré esto. Yo quiero preguntártelo, a mí me gusta ir directo. ¿Qué cosa? Me gusta ir directo. ¿Qué es eso, Zela? ¿Qué es eso? Yo me compré un levantap... Mira nada más, no me digas que te quieres poner esto. Imagínate el dolor que vas a traer así en medio de... No sé, pero lo vi que está un poquito incómodo y esto te junta un montón de gases, ¿viste? Porque es un poco... Es un poco estrecho esto. Ay, Dios mío, de Dios mío. A mí esto no me entraría ni en pedo, pero mira esta parte de... Pero qué c***o, no, yo no uso las cosas. Es como la máscara de... ¡Ah, del santo! Con la máscara del santo, pero con olor a la foto. Yo no sé qué piensa, Estela, cuando me saca un calzón levantapompas y diciéndome, eh, Victoria, tú seguramente te pones uno de esos, hijo. O sea, hello, claro que no, yo hago ejercicio y para que vean, mira, no, no, mejor todavía no. Mis hijas son Isabela e Ivana. Y pues digo, no canto Victoria, pero estas son mis hijas. Yo estoy casi segura que mis hijas van a ser algo muy bueno para la humanidad, algo muy bueno para ellas mismas, porque ya llegó un momento en que las niñas desarrollaron su personalidad. ¿Qué tal, Isabelita? ¿No tienes hambre, mi amor? Sí, pero primero quiero comprar los juguetes. Ok, ahorita vamos a comprar los juguetes, ok. Y luego vamos a cenar, ¿qué les parece? ¿Quién quiere ir a cenar? Ah, después de los juguetes yo. Muy bien. No, 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 no. Yo, junto con mi marido, simplemente estamos tratando de sacar adelante a dos mujeres felices. Mami, mira, es un elefante. Vamos. Es un elefante. A ver, ¿dónde está la trompa? Explícame cómo es el elefante. Aquí. La trompa, exacto, las orejotas. Ojo, pata, otra pata, 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 pata y cola. Así es, exactamente. No, pero le faltó la cola acá, la cola. ¿Qué estáis haciendo? La huevita tuya, vos estás ocupada en el teléfono, fíjate, tenés que tuviera... ¿Qué querías hacer? ¿Por qué lo querés mover al cuadro, boludo? Córrelo para acá, para acá, para acá, para acá. Ay, ahora el timbre que suena, la puta... Pero bueno, todavía es los niños, entender. Y acá con este p***, Solgay, imagínate, lo vamos a c*** el cuadro. Bueno, escúchame. No, fuera de p***, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué? Cuando yo, la gente viene a esta casa, siempre le gusta, es el cuadro que más les gusta. Y a mí me gustaría pintar. A mí el hombre nunca me ha querido enseñar. Bueno, no sabe tampoco. Yo te puedo enseñar, de todas maneras, lo que pasa es que para tenerte sentadita un rato, hay que darte value, un boludo. Lula, mi amiga como artista, es increíble. Es lo que le gusta hacer a ella. Esa es su razón de vida, podemos decir. ¿Podrías darme una clase? Pero obvio. Nunca te he podido ir a una clase en 11, 12 años que te conozco. Nunca. Yo te doy una clase, dale. ¿Vos crees que yo puedo tener... Pero te vas a portar bien. Vas a seguir directions, yo te voy a guiar. Pasito a pasito, para que tú hagas una cosita linda. ¿Ya? Para que la pueda colgar, ¿dónde? En el baño. Acá tenemos pareja, tenemos techo también. Escúchame. Y estoy pensando que esto es una entretención que puede servirnos para las muchachas. Espero que venga el lice y venga en buena onda, porque si no, vamos a terminar las dos muy mal, sinceramente. Porque la otra vez nos quedamos bastante cruzadas, yo creo, las dos. Las clases todo el tiempo, con gente más nice que cualquiera de estas. Así que... Ahí la podemos calmar un poco a las chicas. Calmar, vos sabés... La ponemos en un estado zen, creativo, de amor, paz, armonía. ¿Qué te parece? A mí me parece buena idea. Ya, entonces yo la llamo. ¿Estás conforme con cómo quedó? Lo acomodamos un poquito más. Hay que traer a un macho aquí para que nos colgue este cuadro. Pero mira, ayúdame, ayúdame. Déjate hinchar los... Ayúdame, lo corremos para allá y nos vamos. Yo no lo voy a mover más al cuadro. Ok, ayúdame, dale. Dale un poquitito más. Yo lo que quiero es que quede un poquitito más cuadrado. Ahí, ahí. ¡No! Baby. ¿Ah? ¿Cómo andas, mamá? ¡Ay, baby! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Trabajando en el libro. ¿Otra vez? Sí. ¿Cuándo decidiste comenzarlo de nuevo? Pues ya lo tenía pensado. No, no. Estaba... Pensando, ¿sabes? Que dejamos todo atrás. Que todos nuestros sueños pararon el 9 de diciembre. Y está bien, no me arrepiento, pero cuando fui a predicar el otro día y vi a muchachas, a señoras, a niñas que nunca han hablado del tema, que cuando yo hablo del abuso sexual me dicen, wow, gracias por hablar de esto, yo nunca lo he hablado, nadie lo habla. Y pensé, ¿y qué tal ellas? Ellas todavía necesitan saber de esto y empecé a orar y le pedí a Dios si estaba bien o si estuviera mal, que yo quisiera seguir con esto. Y me dijo, bueno, yo sentí paz. Qué hermoso, baby, I'm happy. Estoy leyendo las cartas que le escribí a Trino. Creo que todavía las puedo usar. A mí son impactantes. Cuando yo le escribí que de niña yo lo veía como mi tío, como mi hermano, como un familiar. Y ya después de que abusó de mí, le tuve mucho odio. Y luego al final que lo perdoné. Esas pueden estar en el libro, pero creo que voy a empezar con cuando el mundo me conoció. Porque sinceramente yo reconozco que casi a nadie le importaría mi historia si no fuera la hermana de Jenny. Y eso lo quiero que la gente vea, que yo reconozco que si no fuera hermanita de Jenny a nadie le importaría. Y entonces puedo empezar con el día que el mundo me conoció, que es el 19 de diciembre. Pero puedo decir que gracias al abuso sexual y las batallas que pasé y lo que sobreviví, me hizo fuerte, me hizo sensible al dolor de los demás, me hizo humilde tal vez. Dios trabajó mucho en mi corazón, he llorado muchísimo, he sufrido tanto que me estaba como preparando para una pérdida tan grande como la de Che. El libro empieza y termina en el mismo lugar en mi vida. Un 19 de diciembre de 2012, donde todo mundo está viendo a la familia Rivera. Y se para a una jovencita a decir que Dios es bueno en todo tiempo. Y luego termino el 19 de diciembre de 2012, donde felicito a mi hermana por graduarse al cielo. Su batalla ya es ganada. Yo quiero que este libro cambie vida, así que una niña sea sanada y que una niña, y voy a decir, todo ese dolor, los 18 años de dolor valieron pena, valió la pena, porque vidas son transformadas. Aunque me critiquen 100 mil, si 5 mil son salvos, o que me critiquen un millón, pero 500 mil o lo que sea son salvos, vale la pena. Si una persona, y no vale la pena, porque es una vida cambiada. Estoy dispuesta a exponer mi vida al 100, porque creo que puedo ayudar a otras personas. En el nombre de Jesús declaramos que este libro, que mi esposa está comenzando de nuevo, va a ayudar a miles, millones de personas, millones de personas va a ayudar. A unas personas que tal vez van a criticar, o que tal vez tienen algo negativo que decir, van a recibir algo que les va a ayudar en su vida. En el nombre de Jesús, amamos. Gracias, Dios. Amén. Gracias, baby. Escuchame, no sé, espero que no te jodas, pero tuve que invitar a una chica nueva para el grupet. Ah, ya, buenísimo. Porque a lo mejor también se quería enganchar con las clases de pintura, se llama Victoria. Ya. Estas van a ser las telitas. Perfecto. Tenemos que decir que estamos ya en carrera, ¿no? Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy feliz que te trajiste a alguien. Sí. Qué linda casa, mi amor. Gracias, querida. Sencillo, pero todo el arte que ves acá es mi arte, eso. Guau. Ya te voy a empezar a querer. ¡Hola! Hola. Hola, hola. Nice to meet you. Very nice to meet you. Nice to meet you. Let me introduce you with a real top model. Me da la impresión de que Lisa le provoca conflicto encontrarse con nosotras solas, sino como que busca a alguien que la acompañe, como una especie de guardaespalda, de acompañía, de acompañante. Cuidado acá, chica. No te doy. No, no, no. ¿Lulis? No, no. Timbre. No guardes. Timbre, timbre. ¿Nos podemos sentar aquí, mi amor? Por favor, séntate, chica. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tú eres Lola, ¿verdad? Me dijeron que venís. Mucho gusto. Ayer Estela me dijo que viera por acá. Bueno, sí, me dice, me dice, me dice, va a venir una amiga divina que conocí. Ay, eso te dijo. Sí. Ay, Estela, qué hermosa. Sí. Ay, Estela, qué hermosa. Muy bien. Ella es Victoria. Sí. ¿Qué te doy, Vicky? ¿Un vinito? Sí. ¿Blanco? ¿Tiene blanco? ¿Dónde están los banquitos? ¿Vos? Hola, mi amor. Vení para acá. ¿Dónde están los banquitos? ¿Cómo estás, Miel? ¿Y bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Cuál es el banquitos? Cuidado, que me va a la pinta. Como brasileña, no me digas. Te presento a mi amiga. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Cadisha. Quería invitar a las chicas y conocerlas más y que me conocieran a mí. Y que supieran que soy buena onda y que soy generosa, que soy artística. Chicas, llego. Hola, nena. Qué hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bella. ¿Cómo estás? Hola. Voy a traer otro banquito. No siento miedo al querer entrar dentro de un grupo de amistades nuevas. Para mí realmente no hay problema. Es ser sociable y conocer gente nueva, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo pensé, chicas? Porque parece que esto va a ser bien complicado. ¿Por qué no nos pintamos unas a otras? ¿Cómo nos vemos? Sí, seguro. No. ¿Por qué se pintan así, de una a una? ¿Me entendías? ¿Cómo nos vemos? A mí me gusta trabajar. Me gusta estar en contacto con la gente. Me gusta que me risa, la paso bien. Entonces, la pintura es como solitario. Entonces, de repente, es rico estar con gente trabajando. Tú eres súper linda. ¿En serio? Yo tenía otra impresión tuya. A mí ella me había dicho... Yo también de ti. A mí ella me había dicho que yo te callé súper mal. Quiero decirte que no te soporta, mi amor. Yo que le hice un poquito. No seas mentirosa. Decíle algo verdad. No. Bueno, Lula se hace la tonta, pero tienen que poner la cara. Si ella habla y habla y habla cosas por delante, por detrás, que les digan la cara. Lulita, ¿qué fue lo que le dijiste a Estela? ¿Qué eras? Un plomo. No, le dije, le dije que me molestaba, que tú como que eras muy mandona, que llegabas y tú cállate y tú te sientas acá y tú a ser. Pero, bueno, yo no sé si era ese día, ¿me entiendes? Porque tampoco te vi tanto. Todos los días está así. Dale, dale. Métele leña al fuego. Métele leña. Oye, Lisa, con esta nos hablamos así. Nos decimos todas las cosas. Porque al final del día, si no, no seríamos amigas. Porque esta es bien jodida también. Ella también me dijo cosas de ti. Esta bolúe. Ella también me habló cosas de ti. Yo sé. Que te diga lo que dije de vos. Que te diga. A ver, si tiene tanta guita hablar esta. Dale, dale, sé machita para tus cosas. Sé machita. Porque mira. En verdad ya no me siento a gusto aquí con todos estos pleitos. Esto se va a transformar en una gran pelea. Ustedes no saben. No, no. Se va a transformar en un quilombo. ¿O no? Entre ustedes no queremos eso. Yo ya no soy más amiga tuya. No me toques. No me toques. Acá en mi casa nadie me va a hacer callar. Jamás en la vida, boludo. Si alguien viene y me quiere hacer callar, bueno, lamentablemente no puede estar en mi casa. Lulita, ¿sabes qué me dijo la señorita Laura de ti? Ya. ¿Le puedo decir? Sí, decíle, decíle. Que te tenía que pagar para que fuera su amiga. ¿Qué es cierto? No, yo no escuché eso. ¿Por qué dijiste eso? No, la pregunta debe ser, la pregunta debe ser, lo dijiste. ¿Qué tal si no? No, la pregunta debe ser, lo dijiste. Yo no miento. No, pero a veces, espérate, Elisa, tú interpreta y a lo mejor una huevada, ¿cómo me interpretaste? Que yo era de humor, ¿no? Lanza la boluda. Ah, después que ella dice que me quisiste c*** a mí, ahora te hace la buena. ¿Cómo te c*** a c*** a c*** a c*** a c***? Sí, hablando que tengo novio, que no tengo novio. Yo lo único que te voy a decir es que esta es una falsa. Oye, ¿sabes qué? Que está muy perdida, tiene una guerra contra el mundo, se lleva mal con todos, pelea con todos, no tiene paz esa mujer. Yo tengo una pregunta para vos, ¿por qué eso es tan pesado con Adriana? ¿Con cuál Adriana? ¿Cómo con cuál Adriana? Ah, con Adriana. Yo ni la conozco. Porque yo la conozco por Adriana Insurance. Ya, ya. Ah, sí, Chola. La conozco por Adriana Insurance. Es un veneno. ¿Cómo que le dijiste chola? ¿A qué le dijiste chola? ¿A quién, mamá? Adriana le dijo chola. Ay, no solamente le dije a Adriana. ¿A quién, mamá, le dijiste chola? También a ti. No le he conocido y la pobre. No voy a pensar de ella. Porque yo no sabía que chola era un insulto. ¿Con qué se ponen a hablar? Pero cómo decís boludeces, vos no sabés, el lenguaje. Pues sí, estoy como tú, que te pones a hablar de los artistas y ni los conoces, a Gloria Trevi. Ay, qué delicadas. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Adriana y yo somos tan similares. Me encanta, hace cuenta, por ejemplo, el nuevo comercial, estoy enamorada del nuevo comercial. No lo viste. ¿Cuál es el nuevo comercial? De Adriana, hace cuenta que pone a todos los hombres así sentaditos. No veo comercial. Y ella les va a meter el gol y todos agarran los huevos así. Esa es Adriana. Esta es Adriana, bruja vos. No, mira, Adriana. Sí, espérate cuando Adriana llegue, le vamos a decir que fue ella. Bueno, hay otra amiga de ellas, Adriana, que no conozco todavía, pero lo poco que he escuchado no son cosas buenas de ella. Y la verdad me parece terrible, porque hablar mal de alguien que no está presente me parece fatal. ¿Vos lo único que hiciste ni un por es tirarle mala onda? No. Que tenía pelos no sé dónde, que se había pelado con láser, que se había hecho no sé qué. Yo creo que todos ustedes son falsas. Y tiene un poquito razón, yo creo, porque hasta el momento no hemos visto mucha honestidad, no sé. Y nada, no confío mucho yo hasta el momento. Te voy a dar un consejito, mami, ya que estamos aquí hablando de decir las cosas de verdad. Sí, habla, habla, habla. Y debe ser, amigas. No deberías estar comiendo estas galletitas, porque no son buenas. ¿Cómo que no? Y la verdad, se las como y le vale madre. No, mami, de verdad, eres preciosa, tienes una cara tan bonita, tienes un aura tan hermosa. ¿Qué quieres decir? Tú tienes una bebita, tienes una responsabilidad bien grande. Si te hubiera pedido tu opinión. ¿En serio? ¿Está contando cuántas galletas me comí? ¿Y qué le importa cuántas me metí? Oye, Victoria, Victoria, yo se lo estoy diciendo, si ella lo toma, yo soy un ser humano igual que tú y que ella. ¿Qué le invitó a Estela? ¿Tú le invitaste? Sí. O sea, ¿tú piensas que está bien que se venga a decirle gorda? No, yo no le dije gorda, no pongas palabras en mi casa. Es que me vale, amiga, amiga, no, no, no. Me vale, yo en algún momento pesé 260 libras y ahorita peso 150. Mira, tú estás preciosa. Y me siento muy bien y no tengo que estar tan flaca como tú o tan flaca como ella. No, yo no digo que nadie tenga que estar como otra persona. Cuando yo te pida tu opinión, mi amor, me la das. Eres una corriente. No, no soy ninguna corriente. Amiga, no te enojes. No, no. Amiga, no te enojes. ¿Eh? A mí no me molestó. ¿Tú crees? ¿Yo me siento bien? Oye, oye, oye. Calme, me molestó. Yo sé que no le molesté y ella me lo dijo. La que es corriente es la que lo dice. La que primera lo dice es la que lo dice. Perdóname. Yo trabajo contigo. Me está diciendo que yo soy una corriente. Yo no soy una corriente. No, no soy ninguna zorra. Ay, mira. ¿Y cómo sabe Elisa lo que hace Victoria con su vagina? Ha tenido. Acaba de tener un hijo. Yo sé. Pero la veo que está conmigo y come calladita sin que llegamos. Algo que tú en tu vida no lo vas a tener por el momento porque no creo que alguien se quiera casarte contigo. Gracias por fijarte en mí. Que me dé tanta atención. Qué mala eres. Qué buena. Te lo digo. De verdad. Qué mala. Qué mala. No es que sea mala. De esto malo. Tú le dijiste. No. No eres mala. Te voy a decir algo. No eres mala. No eres mala personal. Pero Elisa le contesta como esta pobre mujer pero es una bolsa de basura. No sé para qué la llevó a padres contra el cáncer. Si después lo único que hace es tratarla como un pedazo de caca. Pero no se vayan desajadas esta mi amor. Yo no tengo nada. Mira. De estas zorras conozco muchas en el canal y la verdad me da mucha hueva. No. No tengo nada que hablar con ella. O sea. Hello. ¿En serio? ¿Pero por qué le decís zorra aquí? Porque de verdad mi gana. ¿Cómo la ves? No, no, no. Ya están diciendo una cantidad de barbaris aquí que no van. Barbaris. Barbaris. Son unas bar... Bueno es una bárbara ella. Sí. Es una bárbara. Oye. Eh. Ella tiene unos problemas internos que tiene que resolver con ella misma. Yo no me lo tomo personal. Oye. Elisa. No te caliente. No te caliento porque voy a decir una cosa. Mi amor. La vida es tan bonita. Mira lo que acabo de hacer. Sí. Divino. Me están esperando en la escuela mis hijas. Qué necesidad estar con esta... Tinkie so. ...barata. O sea. ¿Cómo se atreve a dormir de ti? Yo sé. Y viene recién llegando. Imagínate. Ahora. ¿Pero no crees que a lo mejor le ofendiste a ella un poquito? Pero te lo dije como ofensa. Honestamente. ¿Tú sientes que te lo dije como ofensa? Y se me fue. No fue un piropo. Pero... No fue un piropo, pero te lo dije por el lado de salud. Y no te vayas tan enojada. No, mi amor. Por favor. Yo quería buena onda acá. Yo sé, mi amor. Pero te digo una cosa. Yo estoy acostumbrada en el medio artístico a tratar con estas p***as. Y yo sé que esas p***as hay que tratarlas así. Porque al rato, ¿sabes qué sigue? Va a empezar a coquetear con las esposas. Mira, yo estas golfas... Sí, 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 sí. Las vuelo. Bueno, pero... Las detecto. Sí, pero quería. ¿Sabes lo que pasa? Que esta mina viene recién llegando. Ah, bueno, es su problema. Es su problema. No, por eso. Pero es bien fácil también que... Mi amor, tú vas a estar en mi círculo porque tú eres una mujer linda, intelectual e inteligente. Yo no odiamos, boluda. Bueno, por eso. Pero te voy a decir. Pero que hay debajo, que hay debajo. Sí, sí. Y eso que te dije, que dijo Estela, no fue así como lo pintó. Bueno, igual lo voy a... Yo lo voy a hablar con ella, pero no te preocupes. Pero no le caigas encima porque fue así como... No, no, no. Aparte que siempre nos decimos b***as. Ah, b***as. Fue una decisión. Espera lo que nos decimos. Yo mejor me voy. Porque no me junto con la chusma. Oye, pero se fue esta mina súper enojada, oye. Mami, tenía un problema. Ay, eso ha hablado mal de vos no sé cuántas veces. Está lo mismo. Habla horrible de todo el mundo. Y mira, yo no dije nada de espalda de nadie. O sea, me están invitando a entrar a este grupo de amigas. No era mi intención entrar teniendo conflicto con nadie. No, te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que ser delicado. Porque ella es... Pero yo no fui la que no fui delicada. Mira, acá sí lo que... Sí, la verdad, ya qué huevo. Acá, todas estas lo que más tienen es que son sumamente delicadas. Se tiran unas que pum, mamita. Así que hay que hablar de delicadeza vos. Si a ti te digo que nos vayamos a correr, te va a doler. Me da huevo a que se siempre estén peleando. Miren, no me ofendí, pero... ¿Ves por qué? ¿Ven por qué la pinté a ella? Te estoy diciendo... Mi corazón. Si te digo a ti que nos vayamos a correr, Lula, te va a doler, ¿no? Nos vamos a ir a correr. Pues no, te voy a decir... No, sí. Cuéntate. Yo te sigo a escuchar. Sí, sorry. Es que ella me dio hueva. Siempre se están peleando y uno no puede hablar. Yo ya no quiero estar aquí. Donde solo buscan pleito y ofenden a la gente, mejor me voy a mi casa donde hay paz. Les digo que para ella la definición de hermosura y de saludable es ser sumamente delgada. No, no, no. Déjame hablar. Déjame hablar. ¡Shh! ¡Silencio, Mel! Me dice que no estoy saludable. Cuando yo voy al doctor estoy completamente saludable. No tengo ni una onza de diabetes ni colesterol, nada malo en mi sangre. Yo estoy saludable. Corro tres, cuatro veces a la semana. Estoy saludable y yo estoy bella. Tu definición puede ser diferente de saludable y bella. Yo me siento bella y hermosa, pero verdad me da hueva que siempre se estén peleando. Mejor me voy. Gracias, Lula. No. ¡Ostras, que se me va de mi fiesta! ¡I'm sorry, Lula! Perdón. Vos a ti te vamos a hacer mierda, yo creo. No, 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 no. No, no, no. Oye. Solo que me da hueva. ¿Qué? Te agradezco. ¡Oh, madre! Realmente te lo digo y no me molesta. No agradezca ni una huevada. Déjame le digo esto, por favor, Rosy. Gracias. Y de verdad, no lo vuelvo a hacer. Ahora ya sabes. Vos me ayudas, Lula. Vamos a hablar. Ok. Vamos a hablar. Es que sí. Eso, eso soy yo. Pero ¿qué? Gracias. Mira estas locas y se están agarrando los palos ahí. Esta pu... Mira, la pintó. La pintó. Se está haciendo la simpática, bolúa, porque... ¿Por qué eres así? No me piensas. Se hacen... No, porque le va a llegar, bolúa. Ya, déjense de pelear. Jamás pensé que por unas galletitas se haya armado la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se nota que no me conocen? Mira, ya hasta me dio un sentimiento. Mira. ¿Qué? ¿Qué me vas a poner? Un huevado. No, huevado. Si a ti no te va a pescar, bolúa. Oye, se fue casi llorando. Ya me sentí mal. Ya estoy hablando con esta... Bolúa, casi se ha ido llorando esta mina. Lo que estoy hablando con Victoria, que está muy mal, es que no se puede agredir así a Rosy porque Rosy es muy especial. Es bien como... Ella es muy sensible. Entonces a ella le costaba un mundo llegar donde está con su cuerpo y todo, ¿no? O sea, bueno. Pero no te sientas mal porque es la manera de conocernos. Acá... No te dije, yo no la conozco. Estoy llegando, ¿entiendes? Y lejos de querer romper con eso, yo tenía ganas de llegar y... Ahora me siento fatal contigo, qué pena. Esta mina, la c***, la c***, la c***, la c***, la c***. Bueno, siéntete fatal nomás porque estoy enojada. Ya, ya, ya. Yo ya me enojé con todo el mundo. Yo sinceramente... Traté... ¿Qué? Yo estoy muy enojada con vos, boludo. Te juro. Todo porque quedaste fea. Vos me ayudaste un poco y chao. Mira, mira las c*** de artistas que trajiste y mire yo. Ah, porque te he enseñado. ¿Por qué hiciste esa c***? No, no. ¿Y quién es, se supone? La niña. ¿Y a mí cómo me pintaste? Como al c*** te he pintado. Porque así te veo. Y te puse chapita. ¡Qué ch***! 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 ¡Qué ch*** que me invitaste! ¡Sí! ¡Quería verte! ¡Te vi medio bajoneada! ¡Quería verte! ¡Sí! Me quedé así como que... Se puso una cosa muy... O sea, me dio mucha pena con tu amiga Lula. No, la Lula... Lolita es una personaje bastante particular. ¡Ay! ¡Pero qué oso! Imagínate llegando por primera vez y armando tremendo desastres. Bueno, pero lo que pasa es que la personalidad tuya es más directa y a veces eso, vos sabés qué, lo hablábamos la otra vez. Si lo dije desde antes como para que no se lo tomaran tan a pecho, mala onda y mira... Pero bueno, a veces la gente, yo creo que eso a Rosy le afecta mucho, ella bajó mucho después. A mí me gustaría que se arregle este problema para que podamos juntarnos y podamos estar más tranquilas y que Rosy también pueda conocer y entender un poquito más a Victoria. Cuando uno se está conociendo, a veces esas mismas cosas chocan y hace que la gente no se haga amiga. Yo creo que siempre que la... O te pone claro quién es quién y si te interesa tener una relación con alguien. Y aceptas a la gente un poco como es. Claro. ¿Qué es lo más difícil? Está Victoria. No puede ser. ¡Hola, nena! Hola, Rosy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosy? Gracias. ¿Cómo estás? Muchas hermosa. Gracias por venir. Ay, Estela no me avisó nada que iba a venir Rosy y tampoco a ella le avisó. Así que cuando Rosy entró, fue una situación muy incómoda las dos. No sabía que ibas a estar aquí. ¿Pero qué bueno? Bueno, una sorpresita que yo le tenía a las dos. Ah, thank you. Mira, como te dije, no, mi vida, déjame te digo esto porque sí siento feito. Siento que hice algo que tal vez no tenía por qué hacerlo porque, como bien dijimos, no me conoces. Y yo no te conozco. Pero así rápido, nada más como para sacarlo y, como dijiste, ¿no? Tú es tu decisión cuando tomas algo que alguien te dice o no. Yo perdí a muchas personas muy queridas de mi familia también, dos hermanos y mi papá, por cuestiones de salud. Ajá. Y me toca mucho la cuestión de la salud. Entonces, a lo mejor hablo de más a veces. Y como lo dije ahí, soy muy directa y digo las cosas como son porque creo que la vida, si la tenemos, hay que aprovecharla y no podemos estar perdiendo el tiempo. Bueno, ay, a lo mejor algún día le cuento, no sé, de corazón, de corazón, te pido una disculpa. No tienes por qué. No, sí, porque es de ti feo y no está mal. No quiero que te sientes mal. En serio, no quiero que te sientes mal. Sí, está bien. Pero vaya. A mí realmente no me importa. Soy humana y quiero verme hermosa, pero para mi esposo. Eres hermosa. Para mi esposo y él cree que yo soy hermosa y como dice ella. Y para mí también soy hermosa. Thank you. Y no lo tome a mal porque, como te dije, es tu opinión y la, o sea, todos tenemos la opción de dar nuestra opinión y la opción de tomarla. Si tal vez en el futuro y hacemos una amistad y tú eres muy importante para mí, tu opinión va a ser muy valiosa. Ojalá, de verdad. Y eso podemos llegar, pero como cuando apenas conoces a alguien y no te importa, dices, ah, pues me vale. Porque en serio no me molesté. Me molestó más que se hizo un drama de algo tan pequeño. Horrible, sí. Eso me molestó más. Pero bueno, pues ojalá que se arreglen, que no tengas problemas con Elisa, por favor. No, ya habrá tiempo. Yo creo que voy a tener, porque imagínate, yo trabajando con ella y con esa situación tensa. Sí, eso no sería. Está difícil. Yo creo que Elisa y Victoria está joder que se lleven. Lo veo así. Yo creo que ella, no sé, tampoco la conozco tanto, pero siento que ella es un poco más, ¿cómo se llama la palabra? Explosiva. Tal vez Victoria fue imprudente, pero no se merece que le digan zorra. Fíjate, fíjate cómo llegó el punto. Ella es muy viva para crear conflicto. Lula contra ella. Yo me victimizo porque Lula no me gusta yo. No, pero como Lula y tú se conocen de toda la vida, entonces ahí no hay problema. No hay problema. Pero sí es cierto. Ahora que lo mencionas, ella sacó a la luz eso de que, claro. Creo que dos conflictos donde ella no estaba involucrada. No, ella poniéndose como en la barrera, ¿no? Los toros ahí que se pelean y ella acá atrás. Mira esta pobre mujer que no me quiere a mí, que soy tan buena, tan buena. La maltrató en mi casa como pobrecita, la tenía para arriba y para abajo y soltándola. Yo sí voy a hablar con ella porque a mí no me gusta hablar de la gente cuando no está. Sí, sí. No, por eso te quería decir. Ya debemos de decirle. Yo se lo dije hoy. Vos sobramos, querida. Se puede perder la confianza porque si te hace eso a ti, un día no lo puede ser a nosotras. Y eso, si uno no tiene confianza en alguien, no se puede ser amiga. Lo que pasa es que la gente cuando está caliente, cuando la gente está mal, tira. Cierto. La gente, hay gente que no tiene filtro. Entonces, es capaz de sacarte cosas de... Yo soy directa, pero que no tiene filtro. No tiene filtro. Eso es diferente. Es la diferencia. Y una cosa es ser directo y decir las cosas que son. Y otra cosa es no tener filtro y decir cosas inventadas. Porque qué me conoce ella para decirme zorra, para decirme cosas bien feas. Ahora, ojo, lógicamente, Lula trabaja conmigo. Obviamente gana dinero porque trabaja conmigo. Pero de ahí a decir que yo le pago porque sea amiga mía. Eso que pasó. Eso fue feo. Eso fue bien feo. Además que vos te das cuenta que me deja... Esa tonta con la pintada que de repente... Es que yo... Me sorprende que tú dijeras eso. Pero creo que tal vez era broma. Además, vos crees que yo necesito pagar para tener a mí. Es tan miserable que necesito pagar para tener a mí. Yo soy tu amiga de gratis. Ella trabaja conmigo. Ella trabaja conmigo. Entonces no puedes trabajar con una amiga. Porque la estás comprando. ¿Será que Elisa le pagó a su amiga la modelo para impresionarnos? Y bueno, yo creo que hoy nos dijimos varias cosas en la cara. Sí. Porque yo le dije ¿por qué estás diciendo algo que yo te revelé en forma privada? O no. Nunca mencioné eso. Simplemente... Simplemente diga... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi amiga Lula en un momento, que ella es una tremenda artista como ustedes vieron. ¡Guau! El caballo hermosísimo. Ella es tremenda, pero necesitaba trabajar más porque la situación del arte está difícil. Sí. La... Necesitaba yo una persona y la invité a que trabajáramos juntas. Es bonito trabajar conmigo. Pero eso no significa que la estoy comprando. Exacto. Comprando. Esos comentarios son feos. Es feo. ¿A quién le puedo preguntar con una ensalada? Sí. A ver... Excuse me. Ya viene, ya viene. Yo te voy a... Es muy diferente eso a que yo estoy comprando su amistad. Entonces... Pero no sé. Bueno, a lo mejor lo interpretó de esa manera. Mal interpretado nuevamente. Oh, sí. Una ensalada griega, pero se me olvidó decirle que le ponga pollo. ¿Se puede? Please. Thank you. Pero pediste la mitad, ¿no? Oh, half. Sí. Sí. Thank you. Sí, porque esta te está cuidando hasta la lección que te vas a comer. Con Victoria aquí, me voy a poder comer a gusto. Mejor ordeno una agua y sin hielos. No sea que me los cuente. ¿Tienes, amiga? ¿Por qué vienes así? Ay, amiga, la vieja esa que te vino la otra vez a suplir, cuando te fuiste de vacaciones, la Victoria Nariz de Cucurucho. Ajá. Estábamos en una clase de pintura y no le dijo a Rosy Rivera nada más porque se comió una galletita gorda. Ay, pero no te pongas así por eso. Digo, ella porque pesa 30 kilos, pero qué. Bueno, ¿y qué? Con que ella pesa 30 kilos, mucho gusto. ¿Y nosotras qué? Y esta vieja, mi amor, se ve sobres que viene tras tu puesto. No. ¿Por qué te preocupas? Ay, no, mi amiga, pero veme. Hasta estoy temblando del coraje. Sí, pero no te enganches. Ah, pero eso sí le dije, zorra. Digo, estás de acuerdo, amiga. Híjole, qué coraje, amiga, pero... Ya, no pasa nada. Tranquilo. Bueno, a trabajar. Hola, corazón. ¿Tenemos una cita a las tres con Andy? Sí. Toma la entrevista con la salita. Ok. Gracias. Gracias. Ay, creo que con todo el drama de ayer necesito una relajadita, una bronceadita. ¿Cómo has estado? Ay, fatal. Por eso dije que vinieramos acá porque no sabes lo que me pasó. Conocí a una doña que me hizo unas groserías horribles. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues nada. ¿Te acuerdas del evento de padres? Ajá. Que tú estabas con la reina, por eso yo creo que a lo mejor ni la viste. Ajá. Pero había una señora que traía un vestidazo así largo que... La que estaba... Con un chongazo acá arriba. Ajá. La greñuda que andaba tirando agua cuando llegaba. Sí. La línea de meta donde llegaba. Sí. Bueno, ella. Ya sabes que estoy en el canal trabajando de presentadora y entonces compartí con ella y ahí la conocí y bueno, me pareció simpática, buena onda, whatever. El chiste es que la conocí. Conocí otras amigas de ella, me invitaron a una casa para conocer más y ahí había una señora que estaba al lado de mí y de repente estaba comiendo muchas galletitas. Y tú sabes cómo soy yo que me encanta darle consejitos a la gente. ¿Cómo ella? Sí. ¿Por qué no? Así somos. Oye mi vida, ¿por qué no te cortes el cabello más? No sé, un consejito. Y yo de buena onda dije, le voy a decir a esta señora que deje de comer esas galletitas porque por salud no son buenas. Déjate. Yo no le dije ni que estaba gorda, ni que era fe. Nada. Bueno, pues no le hubiera dicho yo nada a la señora esta que a ella ni le importó cuando la otra loca se para de la mesa y me empieza a insultar horrible, a decirme que yo era una zorra, que quién era yo. No. Sí. ¿De veras te dijo zorra? Oh my God. O sea, eso es poco. Me dijo, es que porque la doñita esta que estaba comiendo las galletas acaba de tener un baby. Entonces me dijo, es que ella acaba de tener un hijo y tú, cosa que jamás vas a hacer porque seguramente nadie va a querer tener un hijo contigo. ¿Pero qué tiene que ver eso con zorra? ¿Qué tiene que ver eso? Pues es lo que yo no entiendo. Ni te conoce. Ni sabe quién soy, ni nada. Y de la nada me empezó a dedicar así. Amiga, qué bueno que no estuve ahí porque la diera desgrañado. Ella sí no se hubiera aguantado y le hubiera una arrastrada, Elisa, que capaz que no la cuente. Ok, chicas, ya puedes venir al baño. Andy está lista. Andy. Hi. ¿Cómo estás? How are you? We're ready for you. We're ready for you. Okay. Oh my God. I am so pale. Nice, good color. Yeah. I need you to do miracles. She wants abs. Okay, a little contouring. Let me see this. Let me do this here. Because no matter what, you always have to look good. Si se puede, ¿porque no? Eh... Ya? Ay, me da frío. Ay, me da frío. Ok, tú me tienes que decir qué hacer porque no me acuerdo. You have to tell me what to do. Ok. Está frío. Wow. Remember, a lot. A lot in the box. Ay, pero qué bien la estamos pasando. I'm cold. Mira qué pompita bonita tienes. Ya me gustó. Ok. Ok. I feel like I'm flying. Yeah. Ok. Can I grab myself? That's sticky. Now you're done. Very good. Bueno, mi cuerpo levanta envidia de otras mujeres porque pues es un cuerpo muy bien formado y les cuesta mucho trabajo acercarse a lo que yo tengo, pero pues, sorry, yo no tengo la culpa. ¿Aló? Oye, Estela, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Ahí. Bien. Oye, fíjate que el día de ayer como que no quedó una situación clara y me encantaría poder te ver para aclararlo. Yo en este momento estoy disponible. Podría ir a lo que tú te encuentres. Mira, la verdad que así como que tenga tantas ganas de hablar, no, de verdad no. Estoy un poquito ocupada, pero sí, me gustaría que arreglemos el tema porque me gustaría decirte algunas cositas. Si querés venir te voy a mandar la dirección. Estoy comprando un regalo a una amiga que está por hacer una despedida soltera, que voy a ir más tarde. Bueno, y si querés, sí, me relajaría bastante que lo hablemos en la cara, en persona. Ok, bueno. Te lo mando por, te lo mando, te lo mando por text. Ya, chao. ¡Vamos! 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 Es... Es mi primera vez. ¿Really? ¡Ahhh! Ya no soy virgen. Es para virgen. Es como que estás bailando así una porra del... 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 Quebra, hija. ¡Oh, quebra, hija, hija! Ok, y estas chicas pueden probar. ¡Oh up! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto es un paraíso! ¡Esto estuvo muy bueno! ¡Wait! ¡No hay nadie afuera! ¡Miren, amiga, se lo miren muchísimo! ¡Miren lo divino que queda esto! Mira, 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 mira! Mira, mira, me encanta ir a la playa, pero venir aquí, mira lo que es esto. Bueno, ya, ¿quedamos listas? ¿Ahora qué? ¿A bailar? Hola. Buen día. Aunque sea en medio de condones y calzones y de p***, pero este problema no puede esperar. Bueno, negra, qué bueno que me llamaste, porque la verdad es que yo quedé mal, quedé súper mal. No solamente por la situación de m*** que se formó en la casa de Lula, sino que Lula está conmigo hasta las pelotas. Quiero empezar por ahí, porque ¿cuándo fue que yo te dije que ella le compraba la amistad? Eso es una cosa espantosa, imagínate que eso te dijera vos tu mejor amiga. Bueno, pues yo no le tengo que pagar a mis amigos para que estén conmigo, pero mira, yo te voy a decir una cosa, mi chula. ¿Cuándo yo te dije que yo a ella le tengo que pagar para ser mi amiga? Imagínate la humillación. Esa mujer hoy no sabe cómo lloraba. No sabe, Elisa, de verdad, te lo juro por Dios, que para mí es tremendo, porque es mi mejor amiga, es la única amiga que yo tengo por los últimos 10 años. Entonces, no sé cuál es tu idea. C*** la onda con ella, c*** la onda a esta Victoria, que a todo esto me la presentaste vos. ¿Cuál es el problema con Victoria? ¿Que te molesta que te vaya a hacer ruchar el piso en tu show? ¿Terminaste? Terminé. Cuando tú me invitas ahí, yo lo hice porque pensé que querías conciliar la situación. Y desde que llegué, en tres ocasiones me dijiste, dile a Lula lo que me dijiste de ella. Es de sentido común, Estela, que si alguien me lleva a su casa y me invita en su casa, por muy mal que yo le caigo, me va a recibir con educación. Y tú, lo que querías era que peleara con ella. Estabas incitando y dile, y te advertí, cállate porque le voy a decir lo que me dijiste de ella. Porque tú sabes bien que me dijiste que tú le pagabas para que fuera tu amiga. Entonces, aquí eso tú me lo dijiste. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En el cuarto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, bueno. ¿En base a qué? ¿Qué te dije? Mira, yo le doy plata para qué? Para que trabaje en mi casa. Yo le doy plata porque trabaja. Yo no le doy plata porque sea mi amiga. Si tú tienes que comprar tus amistades, es tu asunto. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices una? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hablar así de mi amiga? Porque lo dijiste. Mira, te voy a decir una cosa, Estela. Si tú te interesa alguna amistad conmigo, jamás me pongas en el spot con alguien. Porque esto es lo que vas a encontrar. Creo que fíjate que vos sos bastante conveniente porque cuando fuimos a lo de Adriana le dijiste un montón de cosas. ¿Y qué te importa a ti? Me importa porque yo soy parte de eso. Entonces, yo también siento la agresividad, siento la agresión, siento que hay mala onda, siento que atajo acá, atajo allá, atajo a la otra, me hago cag*** a la otra, en fin. Bueno, la segunda vez también cuando viste que no iba a haber bronca, dijiste, ¿y por qué molestas a Adriana? ¿Y por qué le dices chola? Que ahí de paso, o sea, para empezar, Adriana no está ahí, o sea, tu cometido. Yo no fui la primera que dijo eso. Yo no fui la primera, tenés que ir al otorrino, porque la primera que dijo eso fue tu protegida, Rosy. Yo defiendo a Rosy y a quien sea porque me da mi gana, ¿y qué, y qué, y qué, y qué? Yo pensé que yo era la que tenía Alzheimer, pero a ti ya te está empezando a atacar. Pero mira, querida, así de fácil, yo no voy a hacer sentir a alguien mal en su casa por muy mal que me caiga, que por cierto, by the way, me está cayendo mejor que tú. No, si no tengo eso, uno nunca sabe para quién trabaja. Sí, bueno, pues para que sepas, no necesitas comprar amigas, yo puedo ser tu amiga y no te cobro. Yo tengo grandes amigos, Pedro, y mucha gente que no tengo que pagarles. No sé por qué insiste esta boluda en que la Lula es mi amiga comprada. Es mi amiga de hace 11 años, no necesito pagarle para que sea mi amiga. Yo no le pago a Lula, ¿cuándo le pago? ¿A qué le pago? ¿A ver, le pago en mercadería o le pago a casa? No, pues con dinero me dijiste. Ya, mira, hasta me dijiste que te dijo que no estaba de acuerdo con lo que le estabas pagando. Como la otra vieja pedorra que le faltó el respeto a Rosy, simplemente, así igual pelearía por algo que yo elija. Pero no le puede decir zorra a otra también. Ah, bueno, le digo zorra, zorra, zorra. Es tu compañera de trabajo. Es una persona que ofendió a una persona que acaba de parir un bebé. Es una persona que viene luchando con problemas y con sobrepeso desde hace mucho tiempo. Y esta soy yo, ¿sí? Elijo a quién defender. Bueno, entonces debieras abrir tus orejitas, mi amor, porque la Lula también dice que es bipolar. Yo me llevo increíblemente con la gente bipolar. Ah, bueno, porque vos debes ser un poquito también, ¿no? No cuéntate de tu ganas lo que haces. Se deben entender que no se meta conmigo, que pinte su raya. Mira, lo que le dije ayer a la pobre vieja esta, yo no podía traerlo. Pero como le dijiste zorra, vos también. Es la verdad, digo, todos sabemos. No sé si elija está consciente de las cosas que dice. Son verdaderamente fuertes, irracionales y muy agresivas. Yo sé que ella no tiene la culpa de ser p***. Está bien. Y a mí me encantan las p***. ¿Por qué? Ah, porque son súper inconscientes, cacarandosas y piensan que todo lo pueden arreglar con la nalguita y con la chichita. Y me encantan y tengo muchas amigas de esas. Pero por lo mismo que trabajo en un ambiente donde hay muchas de esas, pero hello, que respete. Hay códigos postales y una es p*** y otra no es p***. Ella es chichi, colita y ella es la que arregla las cosas con la nalguita. Qué padre, qué bueno. Hay unas tuvimos que trabajar y ir a la escuela, ¿sí me entiendes? El día del Padres contra el Cáncer, déjame te digo, que dijo, déjame, ¿dónde está Beto? Estaba ella muy preocupada buscando a Beto para ir a saludar. Yo sé cómo trabajan. Está bien, no pasa nada, ¿sí? A lo mejor también a mi marido le voy a mover las chichis y las nalgas. Mi marido está acostumbrado a tratar a este tipo de mujeres también. Pero yo sé cómo tratar a las p*** porque ni siquiera p***. Primera es, es de octava. Ok, mi amor, entonces esto ya está. Aquí está. Vamos a seguir trabajando entonces en tu personaje de Olga. Está quedando muy bonito. Pero necesitamos sacarlo todo, ¿ok? Porque no estamos llegando al punto que necesitamos llegar, ¿ok? Ok. Siéntate. Ay, con tanto drama que estoy viviendo en la vida real. Como que necesito darle una pulidita a mis aptitudes como actriz. Y pues, ¿por qué no invitar a mi coach personal de actuación? Eres una mujer que su esposo la acaba de dejar por otra y por primera vez no sabes qué hacer. Acción. Ese miserable no se merece ni siquiera que le dé el saludo. Yo no puedo creer que una persona a la cual le di toda mi vida, le dediqué todo mi tiempo, por la cual estuve dispuesta... Ay, no puedo, no me puedo concentrar, Salvador, no puedo, no puedo. Pero ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no. Cuando te equivoques en una palabra no importa, sigue, sigue, sigue. Es que no puedo, tú no entiendes, no me puedo concentrar. Ay, qué tontería permitir que una persona tan insignificante te afecte. Esta es la señora. Pégale, pégale. Muérate, 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 muérate. ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? A mí no me conoces ni a mí. A mí no me insultas. Te juro que a mí nadie me va a hablar así. Nunca. Eso es, Salvador. Eso es. Estúpida. Muérate, a mí me respetas, me respetas, porque ¿quién te crees que eres tú? No eres Olga, Vicky. Más fuerte. Más duro. Necesitamos más acción. Eres Olga. Tu marido te engañó con otra. Mátala. ¿Qué yo mate a Elisa? Hola. Hola, chiquita. Hola. ¿Cómo estás, baby? No sé qué le hicieron en la tele. Bueno, a ver. A ver. ¿Cómo estuvo tu día? No, no, no sé. No sé si quiero seguir juntándome con las muchachas. Creía que todo estaba bien. Empecé a pensar que si eran mis amigas. Y tú sabes que yo no me fijo en nadie, like, yo estaba ahí de mensa pintando, y no, like, preocupada por la pintura que se viera bonita y de repente victorias. Tú sabes cómo soy cuando estoy trabajando en algo, me pongo a comer galletas o lo que era por nervios o por estrés, you know, like, algo de comer, y me empezó a decir que no debes de comer tanto, diciéndome, you know, no me dijo que estoy gorda, pero me dijo, pero no debes de comer tanto, y si quieres ir a salir conmigo, puedo salir contigo a hacer ejercicio y que no sé qué. Le dije, no te conozco y tu opinión no te la pedí, y como tu opinión no vale nada para mí, no quise ser grosera, intento ser buena amiga, pero más que nada quiero reflejar amor. Siento que va a seguir el drama. Tengo muchas cosas que hacer con mi vida. Quiero predicar la palabra, quiero cuidar a mis niñas, quiero estar bien contigo. Hay cosas grandes que están pasando en el mundo, cosas que puedo hacer antes de pensar en que si se pelean por una cama, en que si una está gorda y la otra está muy flaca, en que si una está vieja y otra joven. No quiero entrar a un grupo donde voy a ser atacada porque yo no las quiero atacar. Baby, me encariñé con ella. Y tengo miedo estar con ellas, porque qué tal si me van a empezar a decir esto y lo otro, y tú sabes que tengo muchos defectos, y van a empezar a ver que rocí esto y rocí lo otro, y quisiera ya no estar con ellas, quisiera decirles, fue un placer conocerlas y hasta aquí. Admiro y estoy enamorado de tu corazón, pero lo que hizo es que te quiso ofender. No estás gorda, no estás ni cerca de ser gorda, pero ella no tiene las curvas que tú tienes, que muchos hombres tal vez piensan que son hermosos y que yo pienso que es hermoso. Y no, si estuvieras flaca así como ella, no me fijaría tanto en ti. Y estaba mal, Victoria, pero no dejes que ella te afecte. Yo quiero tener amigas de verdad y no sé si rendirme y decir ya, ya, no solo no las invito a mi casa, pero no las invito ni a Blamey Dry, ni quiero salir con ustedes. O, no, no, amor, mostrarles. Yo conozco la rocí que no se rinde. Mamá, te necesito mostrar algo. ¿Qué querés? Ven a escuchar algo. Dame un minuto que voy. Apúrate. Diego ya no es un niño, pero yo le digo mi niño. Y es un niño adorable, es un niño inteligente, capaz, muy flojo, pero un talento. ¿En qué andas, negro? ¿Te puedo mostrar un poco esta canción? Mostrame la que estabas poniendo. Me gustó esa, pero ponelo volumen. Una que hizo con un amigo. ¿Esta es otra? No, no creo que la has escuchado. Es así. ¿En serio? Me encanta. Está buena, 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 buena. Escuchame. ¿Y dónde la pensé a meter? Estamos viendo ahí. ¿Estás grabando por trabajar o...? No, tenemos... ¿Es parte del colectivo esto o no? No, no, no. ¿Cuál es este amigo? No, no, es amigo de antes y... ¿Vos sabés que a vos te queda poquito ya para terminar la escuela, no? Me quedan seis semanas. ¿Seis semanas? ¿Y después qué vamos en serio, hijito mío? Voy a salir a tocar música. ¿Vas a tocar? Ojalá que termine algún sello de esta canción. ¿Vos sabés que...? Con un par de otras. Para hacer música hay que dedicarse. Lo sabés, ¿no? Lo has visto, lo has vivido en toda tu vida eso, ¿no? Sí. A mí me gustaría meterte en un proyecto que tengo, que es para un comercial. Ok. Y creo que puedes tener... Creo que tenés, de hecho, canciones que me pueden servir. ¿Puedo haber una? A ver, esta que te voy a mostrar... La hice... La escribí con un amigo y la produje yo. ¿Me voy a poner el volumen? A ver, la escuchemos. A ver, una segunda. ¿Le escribís todo? Junto. Eso yo creo que es alegre. Va, porque es para un comercial de té. Y la axélica va a ser la modelo. Entonces queremos buscar una canción que sea como... ¿No? ¿Me entendés? Mostrame otra. Pero sí quiero decirte algo, mi querido hijo. ¿Qué me querés decir, mi querida madre? Esos cuatro Grammys que están ahí... Ajá. No fueron trabajo de un día. Yo quiero haberte enfocado a vos todos los días. Cada uno de... Mira, es más, te digo, el Grammy, el Grammy americano que está ahí, lo primero que tuvo, tuvo cuatro nominaciones en el mundo y en el Grammy latino. En el mes de septiembre. Fue el 11, 12 de septiembre. Y no ganamos ni uno. Ese mismo disco postuló al Grammy, al Grammy americano, digamos que realmente el Grammy. Y ganó. Y ahí te quiero. Yo sé que parte de ahí, uno es tuyo, trabajando con tu padre. Pero yo te quiero enfocado. Porque vos de repente te me volás. Te vas para acá, te vas para allá, enfocado. Tenés que ser el mejor alumno de tu clase. Tenés que ser el mejor productor del mundo. Lo que hagas, tenés que hacerlo con seguridad. Y tenés talento, porque talento tenés. Tenés el talento de tu padre y la humildad de tu madre. Ahí está, mira. Está loca, y ve que ya viene. Hoy me voy de fiesta con Esteli, mis amigas, y espero tener una noche de locura. Ah, dale, dale. Se retrasa la loca. Ah, ya me dijo también. Sí, pero bueno. ¿Te acuerdas que te estaba contando de la chiquirruca? La chiquirruca mayor. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, estaba una de las amigas de ella, Rosy. ¿Rosy? Rosy, claro, claro, claro. Rosy, Rosy Rivera. Bueno, no sé, pero tú me dijiste. Rosy Rivera, que te dije que las conocí en el evento. Ya, ya, ya. Padres con los canales. Bueno, whatever. El chiste es que estábamos ahí, que es que haciendo una actividad de pintando unos cuadros, whatever, y tomando una copita, buena onda. Exacto. Y de repente yo veo que Rosy se está empacando, pero un paquete de galletitas. Y la verdad, yo de buena onda, te lo juro, yo de buena onda. Tú sabes cómo soy yo. Le dije, oye, mira, yo te voy a dar un consejito, Rosy, de amigas. O sea, yo quiero decirte que yo soy tu amiga. No deberías estar comiendo eso. I know you didn't, Vicky. No, sí, le dije. Cállate la boca, que de la nada la chiquirruba que estaba parada enfrente de mí, del otro lado de la mesa, se para como loca endemoniada. Aparte, yo no soy una corriente, yo no soy una corriente. Y aparte me dice la c******, ¿sabes qué? Ella, porque acaba de tener un bebé, por eso está paseíta de peso, pero tú nunca en la vida vas a tener un hijo, porque seguramente no hay hombre que quiera tener hijos contigo, porque tú eres una zorra. No, no, en serio. Aparte, ahí no quedó la cosa. La enc******, está durísimo. Pero yo, porque a ella, yo a ella no le dije nada, ¿ya por qué se metió? Bueno, Vicky, tú también. Pero lo único que hice fue, es como si fueras tú. Amigas, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas del certamen que gané? Sí. ¿Eres coreógrafo? No, eres coreógrafo. Sí, sí. Hola, hola. Sí, hola, ¿cómo estás? No puedes creer, yo no sé bailar. ¿Qué? No. Entonces, yo te voy a enseñar. ¡Woohoo! Por fin, noche de amigas, noche de fiesta, noche de salsa. O sea, vámonos a bailar y a sacar toda la mala vibra allá. ¿Cómo supiste este lugar? Un día vine aquí, vengo a las uñas y lo vi. ¿Qué onda que es esto? ¡Qué lindo lugar! Elisa y yo traemos a nuestras niñas a que se hagan el mani y el peri como sus mamis. Muy buena niña que hicieron. Sí, me salió muy buena. Oye, entonces ella es muy apegada a tus papás, ¿no? A mi mami, a mi papi, sí, porque creció y ellos estaban divorciando. Y antes de eso, ni se hablaban. Había un silencio en la casa cuando yo estaba embarazada y cuando nació Casey pudieron hablar de algo. Hablaban de la niña, pero era la primera vez que se dirigieron la palabra. Como por meses, como unos seis meses, un silencio en la casa. Hablaban conmigo o no se hablaban. Hasta que llegó la niña y ella empezó la comunicación entre ellos otra vez y los dos se encariñaron mucho con ella. Sí, fue muy difícil ese divorcio de mi mami y de mi papi. Mi papi no se mudó, mi papi se fue a su oficina. En la casa tenía una recámara, la hicimos oficina y mi mamí dijo que... Y durmió en su oficina como por cinco años. ¿Cinco años? Hasta que mi mami dijo, ay, mami, no, ya no. Nosotros pensábamos que se iban a reconciliar. Claro. Y ella, no. Y mi papi no quería irse. Y mi mamá, tú eres mi esposa y mi mamá me dijo, no. No, 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 no. Tú, mami, solo que lo... Sí, sí. Es que sabes que yo siempre he creído que los matrimonios duran hasta que la mujer dice, ya, hasta aquí. Yo también creo que sí. Bueno, pero qué lugar. Vamos, vamos, vamos. Ay, se quedó pegado. Loca, no he encontrado el chive. Y creo que se quedó pegado. No lo encontraba. No, es que... Es un teléfono. Es raro. Pero se quedó pegado, ¿no? No, 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 no. Adelante. Es que el teléfono suena porque tenemos varios teléfonos, entonces donde estés, escuchas que está sonando el timbre. Si no, no escuchas. Guau, qué casa tan bonita. Ya, bienvenida. Dejé plantada a Victoria la otra noche y no me gusta a mí hacer eso, por eso le pedí que venga para conversar con ella y explicarle algunos puntos que me gustaban. Gracias. 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 ¿Sabes qué? Estamos en casa de tu amiga. Yo sé. Te juro que me quedé verde, morada, amarilla. No entendí por qué Elisa reaccionó de esa manera. Ok. Estoy de acuerdo que a lo mejor hice un comentario fuera del lugar. Ya. Estela me regaña porque no hice nada, pero es que yo soy enemiga del conflicto. Además, ¿qué? ¿Me voy a andar peleando con cualquier loca que se me cruce en el camino? Yo respeto a las mujeres. Y me parece que las mujeres, si no nos empezamos a respetar entre nosotras como mujeres, los tipos nunca nos van a respetar. Si nosotros nos tratamos de zorra, ¿qué esperamos? Que un tipo nos trate de dama. No. Si tú quieres ser mi amiga, defiéndete. Sí quiero, sí quiero. Salud. Lo prometo. Te tendré noticias pronto y van a ser gratas. Buenas. ¿Qué es bullying? A ver, ¿qué entienden ustedes como bullying? ¿Qué está haciendo? A ver, Isabela, ¿qué es bullying? Modestando a la gente. No, esto es bullying. Mira qué fea arroba tienes. Está horrible. Ok. ¿Qué es bullying, Casey? Bullying es cuando se molestan nomás a ti. Ajá. Dime qué tienes que hacer cuando alguien te hace bullying. Decirle que pare, y si no para, decirle a la maestra, y si no para... Mandarlo al director. No, hazlo al director. No. Hacer eso. Bueno, sí para que te sepas aprender, pero al menos que veas que estás siendo lastimada, y que no hay un adulto que te pueda ayudar, pues obviamente si alguien te está lastimando, tienes que... ¿Qué te he dicho siempre? Correr. Correr lo más fuerte que puedas. Pero si alguien te va a lastimar, pues digo, obviamente no dejarte. O decirle, maestra, maestra, él está diciendo esto, y no nos gusta a nadie. Entonces, por favor, cóbelo de la escuela. Yo a mis hijas les enseño a que sean justas, a que se defiendan, y que si ven una injusticia o algo que está mal, no participen y protesten. Hola, Lula, ¿cómo te va? Acá más bien lo que es, y tú, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estaba yendo a la reunión, y como vi que no llegaste, te estoy llamando para saber si estaba todo bien. Bueno, me sentí un poco mal, por eso en realidad no. No, por eso no. ¿No viniste por eso? Bueno, me sentí un poco mal en realidad, no me siento bien ahora. ¿Y por qué? No sé, o sea, qué pasa, y después, no sé, conversaremos en inglés, ¿no? Estás hablando de lo que pasó con Elisa, ¿no? Sí. No, me parecería bárbaro si nos podemos ver, porque me parece que estas cosas sí se hablan en persona. Si pudieras darte una vuelta por la casa y que aclaremos el tema, sería bárbaro. Ya, ok. ¿Ok? All right. Invité a Rosy a comer porque realmente me siento muy mal por lo que le dije. Gracias por haber aceptado venir, Rosy. Gracias por invitarme. De verdad, de verdad, que el otro día que hablamos un poquitico con Estela, me dio gusto, ¿no? Que hayas tomado una actitud, pues, bien abierta y bonita como tú eres, de lo que sucedió. Que la verdad, no soy una persona que me gusta, ay, seguir arrastrando cosas que pasaron. Yo dejo ir. Pero sí me gusta dejar como las cosas así claras, ¿no? Como deben de ser. Ajá. Entonces, básicamente, yo quería que me conocieras un poquito más. Ok. Que no te quedaras con una impresión de mí que no soy. Creo que cuando me escuche y me conozca, yo creo que va a cambiar su actitud hacia mí. La razón por la que a veces hago comentarios que, pues sí, de pronto tengo que aceptar que no lo debería hacer porque en este caso, pues, no te conocía, ¿no? Y como que con qué libertad yo de pronto te dije que no hicieras algo, ¿no? Si no, no somos amigas, no nos conocemos. Lo que me dijo Victoria es algo muy fuerte para alguien que ha batallado toda la vida con el peso. Y por la razón por la que yo hice eso es porque mi papá murió cuando yo era muy chiquita. Y tenía, bueno, joven. Tenía 18 años, que es una edad bien dura para una mujer, tú sabes, ¿no? Que estás como en ese cambio donde hay muchas cosas que pasan en tu vida. De pasar de la adolescencia a ser una mujer, que pasan muchas cosas, ¿no? Y a mí me dolió mucho eso. Fue una pérdida bien fuerte y fue por una terrible alimentación. Ahora ya entiendo el comentario de Victoria, pero ¿no puede ir por todo el mundo diciéndole a la gente qué comer o no comer? A mí eso me afectó mucho, ¿no? Entonces, cuando estoy con gente que siento, no sé, que de pronto puedo tener una bonita relación, una amistad, me gusta dar consejos. Estoy satisfecha que ya hablamos, pero no le tengo confianza. No quiero acercarme mucho a Victoria. Muchas veces la gente juzga lo que ve sin saber lo que hay por dentro. No sé si a lo mejor a ti te ha pasado eso y es bien duro. Porque uno dice, oye, sí, ok, puede que yo esté flaca y que pueda comer ciertas cosas y no me afecten, pero no por eso quiere decir que no soy una persona con valores, que no soy una persona que tenga mucho que aportar, que tenga mucho que enseñarle a alguien más y aprender de los demás, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso quería verme aquí contigo y de pronto abrí un poquito mi corazón y que te das cuenta que no soy ese tipo de mujer vacía que nada más anda ahí a ver qué me pongo y a ver qué bien me... No. O sea, tengo muchas amigas que son modelos, que son actrices y que sí están mucho en ese lado muy superficial. Y yo, la verdad, las regaño y les digo, no te vayas por eso solamente porque la vida tiene mucho más. Hay muchos valores, hay muchas cosas que son bien importantes y vale la pena aprovechar. Bla, bla, bla. ¿Hasta cuándo va a hablar? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo, Gaya. Sí, señora. Cuente. Estoy un poquito... No sé, me quedé pensando el otro día, me quedé actually mal porque si bien nosotras dos estamos como un poquito no en contra de Elisa, pero bueno, como que no nos caía tan bien. Pero igual, como que me quedé, me quedé el fin de semana pensando y me quedé súper como triste, la verdad, porque... ¿Qué sé yo? No es que quiero dudar. ¿Qué crees tú? Yo, obviamente, lo que pensé es que no, que quiere armar quilombo. Ajá. Pero... La verdad es que, güey, yo no sé por qué no contestaste nada tú ahí. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Lula? Entonces... Diez años. ¿Cuándo hemos tenido un problema de un qué dirán? Nunca hasta que conocimos a este grupito. Y sé que tú no dijiste nada, pero lo que no me gusta es estar metida en estos quilombos de mierda, güey. No, claro. Que si bien yo estoy imitando, pero súper amable a mi casa, y de repente me tiran una onda contigo, que es mi mejor amiga, mi hermana... ¿Pero cómo podés estar mal por algo que sabes que es mentira, Lula? Nadie sabe mi situación, más que tú. Obviamente, tú me estás dando la mano. El resto de gente no tiene la más p*** idea. Me ven amiga tuya, whatever, y deben pensar que tengo una vida espectacular, a lo mejor. Nosotros sabemos la situación. Yo no creo que ella piense que tienes una vida espectacular cuando ella, además a mí... Yo la vi a ella de vuelta. Me dijo que vos, inclusive, estabas desconforme con lo que estabas ganando. Eso fue lo que ella me dijo. Primero que nada, nunca hablé con ella. Por eso te estoy diciendo. ¿De qué planeta hablé con ella, p***? Bueno, no. Tengo que haber hablado en el p*** sueño, porque nunca le dije nada. No, no, no. Ella dice que yo, además, le agregué que vos no estabas conforme con lo que... Tú le agregaste eso. Bueno. Qué... Mira, a lo que yo voy, Lula, es esto. Vos y yo, yo no te estoy comprando ninguna amistad. Siento como que estoy entrando en un grupo donde, primero que nada, yo no tengo, quizás, el dinero que tienen o el mismo nivel a ese nivel. ¿Qué es? Porque el nivel cultural... ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? El nivel de dinero. El nivel de dinero, whatever. Que tengan más plata que yo, que a mí me cuesta el everyday, p***. Pagar mi renta, pagar la p***. Lula, cuando uno se junta con una amiga no es un nivel de dinero, es un nivel de... P*** entre nosotras, pero metiéndome yo en un grupo donde las minas ya están hablando de plata, p***. Me siento mal. ¿Cuándo han hablado de plata? De que tú estás comprando a mi amistad y que la p***. O sea, ya metieron un tema de como que yo estoy... No es que estoy necesitada, pero por ahí va la p***. O sea, que no voy a ser amiga de mi mejor amiga, que siempre lo hemos sido. Porque me tienen que dar plata, p***. Hello. Por favor, p***. Si Estela dijo que yo soy una amiga pagada, lo cual es súper feo, nos pelearíamos por mucho tiempo. Realmente sufrir... No sufras. Así lo pienso. Ay, mira, ya vamos a acabar. Qué chillonas las dos. Cuando uno sufre algo tan fuerte, como la pérdida de mi hermana, las cosas pequeñas ya no duelen. En serio, que me digan nombres, ya no duele tanto y uno dice, está bien. O sea, por eso, porque yo todavía por dentro estoy sanando de esto, que cosas pequeñas ya no duelen tanto. No afecta. Es que son trivialidades, ¿no? Esas cosas, dices, cuando hay cosas realmente importantes en las que uno debería de enfocarse, como dices, la familia, los valores, estar unidos. Llegó un punto en donde nos pudimos sentir identificadas. Además, ella por la pérdida de Jenny, su hermana, y yo por la pérdida de mi familia. Mira, mi Lula, querida. Ella puede pensar que yo compre tu amistad. Yo sé que en muchos casos, cuando yo te he incorporado a cosas en las cuales yo te digo, Lula, voy a participar en esto, en esto y en esto, vos claramente me podés decir, y tenés todo tu derecho a decirme a mí, ¿sabés qué? Yo, si vas a participar en esto y en esto y en esto y querés que yo esté presente, yo quiero percibir una remuneración. Entonces, como si yo te dijera, no, Lula, no lo veas como que yo compre tu amistad, velo como que tú vendes la tuya. ¿A ti te parece que sería justo? No, te quiero c*** tu vida, tus amistades y todo. ¿Qué amistades, locas? Las conocemos juntas. Dejámonos de j*** que tampoco son mis mejores amigas. Sí, pero igual, o sea, bueno, no sé, es un grupo nuevo. Es un grupo nuevo que puede durar lo que dura un pedo en un canasto, hermana. Se pueden evaporar así de rapidito. Porque en la medida que a mí me c*** en la vida, yo me borro. Nosotros cuando nos juntamos, no nos juntamos a contar dólares. Nos juntamos a contar nuestra vida y a compartirla. Y si realmente esto se está convirtiendo en algo que vos y yo nos ponen contra, yo te digo de verdad, yo no tengo ninguna necesidad ni de comprar amigas, ni de juntarme con unas amigas que tampoco son amigas. Hola, Lulita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Lula. ¿Qué pasó? Quise venir, estaba por tu casa y quería platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿No estás ocupada de salida? No, no. Bueno, voy saliendo en un ratito, pero nada. Estaba viendo unas cositas acá en el computador. ¿Quieres que te sirva un cafecito, alguna cosa? No, mi amor, no. Mira qué sorpresa, qué buena onda que pasaste. La reunión en casa de Lula fue un desastre. La verdad, pues que tuve un poquito, poquitito que ver con eso. Mira, yo básicamente, Lula, pues quise pasar a tu casa porque le ofrecí, bueno, después de lo que dije, creo que mereces una explicación de qué fue lo que sucedió, porque la verdad que no estoy acostumbrada a pasar por la vida, pues, dañando gente. ¿Para qué te metes en huev... ¿Para qué tú vienes y me dices, para qué te metes en el rollo que yo podría tener con ella? O sea, ahí se crea un conflicto contigo. No quiero que lo tomes como que yo estoy viniendo aquí a tu casa a dividirte con tu mejor amiga, ¿sí? Pero a veces las amigas nos equivocamos, ¿no? Y ella me hizo comentarios tuyos en Newport Beach. La verdad que muy lastimosos. Y que si lo vas a aclarar con ella, porque si te lo estoy diciendo es porque estoy dispuesta a que lo aclares con ella. Y ella me dijo así, con mucho cariño y con mucho amor hacia ti, efectivamente. Lula es muy imprudente, ¿sí? Lula tiene una enfermedad bipolar, ¿sí? Y también me dijo esa parte, ¿sí? Que te tenía que pagar para que tú fueras su amiga. A mí, tú sí me interesas. Y si eres o no eres bipolar, me vale un pepino. Eso es lo que te quería decir. Voy a hablar con Estela, porque esta cosa me puso mal, me puso mal y me enojé muchísimo. Bueno, Elisa, ahora quedé súper mala, así que nada, te voy a pedir que nos veamos otro día o whatever. Oye, qué rico está aquí, ¿no? Es muy lindo. Qué tranquilidad. Viste que hay como montañita acá, sacaba la... Muy buen lugar eligió Jenny para la casa, ¿no? Qué linda Rosy que nos invitó, de verdad. Estoy contenta porque hoy, después del santo pedo. Pero lo que me preocupa es que veo cuatro platitos, entonces eso me hace pensar que a lo mejor invitó Elisa. Bueno, vos no te preocupes. Si nos han invitado, a que nos hayan invitado y quien llegue, es una invitación de Rosy. Bueno, sí, además, ¿para qué estoy haciendo rollo si ni siquiera... No te hagas rollo, nena. Disfruta la vida, estás nueva, estás contenta en la ciudad, estás teniendo el trabajo. Ya ha habido mucho drama. Invité a las chicas a la casa de mi hermana a tener un buen tiempo. Eso sí, en la casa de Jenny no va a haber peleitos ni peleas. Hola, señora Rosy. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, linda? Bien. ¿Te ayudo acá? Thank you. Ay, perdón que me tardé. Dame, dame que te voy a ayudar. ¡Guau! ¿Qué tanto trajiste, Rosy? ¿Cómo estás hermosa? Gracias, gracias por invitarme. Lo hizo mi sobrina. Mi sobrina tiene un negocio de catering. ¿Ah, sí? Y dije, pues, la punta. Sí. Pero bueno, la familia tiene de todo. De todo. De todo. Maquillaje, ropa, peluquería, catering. ¡Condones! ¡Condones! Tuve que ir a comprar un regalo a una amiga, un sex shop. Entonces, yo estaba buscando cosas y de repente me acordé que te había comentado que existían los perfumes afrodisíacos. ¿En serio? Así que... Ok, ahora, yo me lo pongo y ¿dónde me lo pongo? Dónde quieras, parece. Te lo rocen por todas partes. Es el dicho por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Por si se pasa. Exacto. Es que son hormonas. Entonces, como que el tipo se atrae, como un animalito. ¿Me entendés? Como que generan más hormonas. Sí. Es rico, ¿no? Cuidado. Cuidado cuando salgas a la calle ahora, nena. No sabemos, estamos un poquito preguntándonos qué es ese cuarto plato. Es, bueno, Elisa, pero me imagino que llega tarde. Invité a Victoria y a Elisa a la casa de mi hermana. Yo no estoy en primaria, como para estar jugando juegos de escoger a la una o a la otra. Oye, creo que está sonando. Ya viene Elisa, ¿eh? Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Todo va a estar bien. Sí, acaba de comer. Por si acaso. Vó a meterle nomás al buche, porque si no... Tranquila. Vó a respirar. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué guapa tú siempre. ¿Qué? Ay, gracias, amor. Tiene un pequeño detallito. Ay, tímida. ¿Cómo estás, mi cielo? A la casa de Jenny. Ay, es la primera vez que vengo sin ella. ¿Sí? Ay, amiga. Yo no navego con bandera de tontita. Y no me gusta dejar que la gente se aproveche de mí. Pero no vengo a imponerle a nadie si me quiere, si le caigo bien o no. Pero no diga que se aprovechen de ti. No, claro que no. Pero si la señora de pronto ya no quiere tener amistad conmigo o relación conmigo, pues la tengo que respetar y punto, ¿no? Ojalá no ser nuestro quilombo acá. Hola, chicas. ¿Cómo están? No sabía que estabas aquí. No, yo tampoco, Elisa. ¿Cómo estás? Sí, es que no... Tenemos por ahí una plática pendiente, ¿no? Ay, ¿tú aquí? ¿Cómo le gusta a la gente juntarse con gente corriente? Caray. Siento un poquito de tensión en el ambiente, ¿no? No quiero que se molesten, no quiero molestarte a ti tampoco. Creo que más bien tendríamos tú y yo una plática pendiente. De verdad, y ustedes quédense, diviértanse, no lo tomes a mal. No lo estoy haciendo por grosería, al contrario. Ay... Quiero que estén tranquilas. Creo que sería mejor que primero ella y yo tengamos una plática que tenemos pendiente y mejor hacer las cosas, a pretender que no pasa nada, porque eso es una cosa extraña. Pero tal vez... Lo entiendo, lo entiendo. Yo nomás tal vez pensé que podían platicar aquí, pero si quieren platicar a solas también lo entiendo. No, 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 no. Yo no voy a ocasionar una escenita de esas que le gustan, Elisa. Así que mejor, mira, tranquilita, yo me voy. Sí. Gracias, de verdad disfruten, ¿eh? De verdad. Igual esperamos verlo. No, no, tranquila, me voy. Yo sé, sí, sí, yo me acuerdo por donde, no te preocupes. Sí. Ay, qué bueno que se fue la apestosita esta, ¿eh? Uf. Yo no sé si vos querés que intervenga ella o querés que lo hablemos nosotras. No, yo lo voy a hablar con ella. Perfecto. Contigo, la verdad, no, 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 no se me hace... ¿Por qué? Porque no es algo, no es una plática constructiva que sea, o sea, sigues amarrando navajas. Mejor, yo elijo mis batallas, yo sé lo que sé de ella, yo sí tengo algún problema con ella que no tengo ninguno, si ella tiene algún problema y cuando venga conmigo... Conmigo, por las descalificaciones que utilizaste hacia ella, yo creo que tenés más de un problema. Pero también, si vamos a hablar de ella. Pero por qué chismosa, si la chismosa sos vos que tiraste el comentario. No, porque se lo dije en su cara. Mira. No, me lo dijiste a mí, no se lo dijiste a ella. Bueno, ya. Permite que yo arregle mis problemas, si tuve una situación con ella, permíteme que yo arregle mis propios problemas. Todas tenemos quilombo en nuestra familia, ninguna viene de una familia crística. Ya, ya cállate Estela, por favor, ya. Bueno. No, no te tengo paciencia. Ya te lo pedí por las buenas, cállate. Ya, ok, 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 ok. Ya, salud. Hacemos algo divertido, ¿sí? ¿Qué? Yo tengo talentos... Salud, mi amor. A ver, tenerlo todo oculto. Sí. Sí, talentos que yo creo que son muy especiales. No sé si me quieras invitar a Tengo Talento, mucho talento. Ok, no soy cantante, no quiero cantar, pero puedo hacer tres cosas que yo creo que son muy padres. A ver, no sé si puedo con esta. A ver, me lo puedo quitar. Dale, sácate aquella manga, por lo menos. Sí, sí, una. No sé cuál es la manga. Ok, y quiero que ustedes lo intenten hacer. Ay, no, boluda, pero me voy a quebrar el todo. ¡Oh! Es imposible. Es que eso, eso en internet aparece como algo que es imposible. Ok, y otra. Mira, con este ojo te miro a ti y con este ojo te miro a... ¡No, no, no! Mira, lo voy a devolver, ¿ok? O sea, bueno, te perdés ni un chisme, boluda, pero con una antena parabólica, con un ojo lejos, con el otro repasa. Mira, te voy a enseñar a ti, ¿ok? A ver. Te veo a ti, ella me está viendo, ella está virando la boca, te estoy viendo a ti, tú no te mueves. No jodas, no hagas ni una cosa más en falso vos. No inventes, Rosy, no inventes. ¿No me puedes llevar a Tengo Talento, Mucho Talento? Yo creo que sí, pero concursas, mi amor. No sé si vas a hacer mucho con esto, pero que vas a clomear de lo lindo. Ella estaba sentada y luego levantó sus ojos así, y yo pude ver la cara de Jenny. Me siento feo porque nada más venía cuando estaba Jenny. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Créeme. Y gracias por venir. Aún me siento mejor como que hayas venido con ese dolor y aún porque hubieras dicho que no. Sí, sí. Tenía muchos planes. Te cuento que tenía. Aquí hay un aeropuerto para helicópteros. Ajá. Me acuerdo que le dije, ay, sí, y nos venimos del aeropuerto que nos traigan en helicóptero acá a tu casa y lo filmamos. Y dice, ay, sí. Y luego en la chimenea de la sala quería poner una foto de toda la familia. No sabía. Sí, la principal. Escogemos una y la hago. Pero bueno, salud chicas. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y espero que nos veamos pronto. Siempre es un gusto verla. Siempre es un gusto tener esta historia. Sí. Hola, Rosy. ¿Cómo estás, amiguita? Bien. Aquí vamos a probar la iglesia. ¿Qué pasó? Quiero verme con Rosy desahogar mis problemas que llevan por nombre Estela y Victoria. Yo quisiera ver si puedo pasar a tu casa. Acabo de salir del trabajo porque me gustaría hablar contigo algo en persona referente a lo que pasó con esta señora y conmigo. ¿Qué pasó? Ah, pues sí. Sí, vente. Aquí estoy. Y sí, sí, por supuesto. Aquí te espero. Ok, mi amor. Bueno, un beso. Ahorita voy para allá. Bye. Gracias. Ok, bye, bye. Hola, mami. Hola, Gita. ¿Cómo estás? Te veo estas fantasías. Sí, pues, negrito. ¿Cómo has estado? Aquí un poquito hincha de , la verdad. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entre todo el trabajo que tengo, he tratado de juntarme con estas amigas nuevas que tengo. ¿Y cómo te ha ido con eso? Fuimos a almorzar a la casa de Rosy. Muy buena chica, muy buena, linda su familia, a todos. Nos invitó que fuéramos con Victoria, esta chica nueva, y Elisa. Ajá. Que no para de humillar a esta pobre Victoria cada vez que la ve. La otra se va. ¿Por qué es tan mala onda con ella? Lo que pasa es que yo creo que ella sí tiene, obviamente, un grado de perversión alto. Pero, por otro lado, tiene un sentido del humor. Que a mí, en lo personal, cuando yo la escucho a terceros, me da un poquito de gracia porque es medio como mi abuela Sarita, ¿viste? O como mi hermana. Un humor medio argentino, medio negro. Como Daniela, un poquito sarcástica. Ofende. Esa es como la jefa, esa cosa medio adolescente, ¿viste? De que en las amistades, cuando uno es chico, hay alguien que mande, la otra la sigue. Bueno, aquí no la sigue. Le gusta ser líder. Sí, sí, pues no la sigue nadie, en todo caso. Así que está más sola que el número uno. Pero bueno, en todo caso, llega, me trata de chismosa. A mí. A mí. Le gusta faltar el respeto. Y es un poquito cargante. Impertinente. Yo me río por las maldades que hace, pero porque tengo ese sarcasmo en mi sangre. Entendés el sentido del humor. Pero si a mí me tratara con esos adjetivos, no creo. ¿Qué adjetiva? Horrible. La P, U, T, A, S, O, R, R, A. Ah, no. Entonces, bueno, que te la estoy diciendo igual, pero muy ofensiva, muy ofensiva. Podría decir lo mismo con un poquito de gracia e inclusive sonaría divertido, pero como nunca pierde. Claro. Siempre tienen la razón. No, que para todo tiene una justificación. Nunca se baja un par de cambios. Entonces, agota, agota mucho. En Martina, me veo yo cuando tenía esa edad. Mucho más rígida de lo que soy ahora, mucho más impenetrable de lo que soy ahora. Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo te fue en el ginecólogo ayer? Ay, Martina, estoy de 15, ¿ah? ¿En serio? Estoy de 15. Me hicieron de todo. Pero bueno, hay que tomar conciencia del control. Imagínate que me quedara embarazada. Yo le dije, me llego a quedar embarazada en el hospital a esta edad. Yo creo que me tienen que atender en forma gratuita, ¿no? Cuidado, ¿eh? Sería un milagro porque ¿de quién, hija? ¿De quién? No sé. Tenía que buscarte un novio. Quizás tenga que buscarme un novio, pero lo más increíble es que aparte de eso, que bueno, si a la Virgen María le pasó, porque a mí no. Exacto. Pero me fue bien. Estoy contenta porque es bueno hacer esos chequeos que son muy incómodos. Creo que no hay nada más incómodo. No sé, es como un palo ahí que te van viendo adentro. Le digo, ay, Dios mío. Le digo a la señora, qué horror. Me imagino lo desagradable para las mujeres. Le digo, imagínese ahora usted metiéndome el palo por allá abajo. Y me dice, no, señora, no se haga problema. Que acabo de hacer antes que usted dos ecografías anales. Ay, no. Qué horror. ¿Qué te voy a hacer? Yo admiro a la gente que trabaja en ese... No, yo admiro a la gente que se deja meter el palo, mi amor. ¿Pero qué vas a hacer si no se queda otra? Tenés que aguantar ahí y resistir. Ay, Dios mío. Bueno, me alegraste la mañana, hija. Mami, ¿me tengo que ir a una reunión? Ya. Bueno, qué suerte que pasaste a verme porque... Viste que a veces uno ve las cosas tan mal y al final... Bueno, ánimo, mami, que las cosas siempre se solucionan y... Y va a estar todo bien. Sí, es verdad. Nos vemos en la tarde. Te quiero mucho. Chao. Hola, mija. Hola. ¿Cómo estás? Entra, entra. Muchas gracias por recibirme, amiga. Pues sí, es que mira, te escuché ansiosa y te preparé una frutita. Ay, qué linda. Agua, el día está hermoso. Vamos a platicar. Te tengo... porque quiero escucharte. Lo que me tengas que decir, vamos a platicar acá afuera. En verdad, yo quisiera que ya se arreglara este problema entre Víctor y Elisa. Se fue mucho más grande de lo que tenía que hacer. Ya está flojerada. Yo traigo un rollo así como bien interno que cuando veo que una persona es abusiva o una persona hace bullying o una persona dice algo para hacer sentir mal a alguien, hay algo dentro de mí que no lo puedo contener. No sé si por mis traumas pasados o lo que tú gustes o mandes, pero hay algo en mí, Rosy, como a mí me hicieron bullying cuando yo era niña. Sí, defiendes a los demás. Y yo no me podía defender en ese tiempo porque no sabía yo que me podía defender. Es una etapa que recuerdo con mucha amargura. Y no la quiero vivir. Yo escucho, desde cuenta, como una campana en mi cabeza que me dicen ¡tin! Y me tiré a matar con esta vieja. ¿Sí? Sí, amiga. Y digo, si te dijo gorda, o sea, en ese momento no se me vino a la cabeza decirle otra cosa, más lo que yo, por su forma de vida, por lo que sé de ella, pues sé, ¿no? Y por eso le dije zorra. Sí, bueno, pues yo hablé con ella y te entiendo porque yo también estaba como, no molesta, pero dije, me voy a alejar, no quiero ser su amiga, no enemiga, pero tampoco no le voy a tener mucha confianza. Y para serte sincera, estoy así un poquito todavía, como cordial, voy a ser respetuosa, pero tal vez no amiga. Eso te lo digo sinceramente, pero nunca quiero faltarle el respeto, por eso la invité. Y ella me invitó a un café y hablamos cosas muy profundas que yo, así como te entiendo a ti, porque al principio dije, pero le dijo zorra, es una palabra muy fuerte, dije, ¿qué pasó con Elisa? Ahora te entiendo. Puedo entender que Elisa reaccione así por lo que sufrió cuando era niña, pero la palabra zorra aún es muy fuerte, uno no tiene que reaccionar de la misma manera. Pero hasta que no haya una persona que le diga, tranquila, o sea, a mí no me digas así, o sea, digo, ¿y qué le iba a decir? No le iba a decir tú también porque, pues digo, está flaca, chichispuesta, así, que bueno. Y yo tengo muchas amigas zorras y me encantan, pero hay zorras malas. A mí también me dijo, hijo, pues tú también deberías de hacer algo de ejercicio. Mira, yo tengo mis lonjas, mis kilos y soy feliz. Sí. ¿Sí me entiendes? Y también batallo para mantenerme en peso, yo no voy a permitir que una pendeja que acabo de conocer venga y me diga. Por eso le dije que su opinión no valía. No, pues es que después de esta te apuesto que a la próxima que se le ocurra decirle a alguien gorda, lo va a pensar dos veces porque yo me vi barata, ¿eh? Porque se lo dice a cualquier otra y hasta la navajean. Te traigo una clase que te va a encantar. Hoy no hacemos ejercicios para la paz. No, no, no vamos a tener esos ejercicios de libros ni de voz. Ahorita vamos a hacer algo más, más cachondo. Oh, my God, no. Este maestro de verdad no sirve. ¿Sabes qué es sensualidad? Claro. Sí, la seducción. Sí, sin necesidad de tocar y todo eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer eso, así que olvidemos los libros por el día de hoy. Hoy no hacemos nada. Nada, no vas a escribir, no vas a hacer nada de eso. Solo nos vamos a divertir. Pero para esto traje un amiguito. Si este es maestro de seducción, no me extrañaría nada que sea soltero. Es un changuito. ¿Qué es ese mono raro? Con una banana. Te la voy a dejar así lista. Eso es broma, ¿verdad? No, no es broma. ¿Por qué me estás traiendo un chango con una banana ahí? Vamos a trabajar en la sensualidad. Quiero que me seduzcas como que es un Brad Pitt. Pero ¿qué? Olvida el Brad Pitt. Vamos a hacer como que es el mejor y el más guapo hombre que has visto en esta tierra. Quiero que me lo seduzcas trabajando con la banana. ¿Ok? Quiero ver. Con un maestro así no seduzco ni a un ciego. Te lo voy a regalar, ¿eh? Ok, por favor. Gracias por cuidarme. ¡Uy! Se prendió la fuente. ¿Te acuerdas? Además, siempre pasa, amiga. Esta, la de enfrente, a las 2 de la mañana está prendida. Jenny, siempre que tenía fiesta, me acuerdo que siempre estaba con ese dicho. Cuando menos con la fuente de la entrada, tratando de programarla. Y nadie la encontró, ni el jardinero, ni nadie. Hasta la fecha, no sé, amiga. No sé ni prenderla ni apagarla. Pero me recordó una cosa. Déjame enseñarte. Ok. Suerte, suerte. Qué bonito es recordar con Rosy a Jenny. Ojalá que Jenny pudiera estar aquí con nosotros. Mira, mira, mira. El otro día que estabas aquí, se me quedó grabado lo que dijiste de Jenny, que quería una foto ahí. Pero estoy buscando, mira, me quiero quitar ahí a mí y dejar a ella con sus tres hijas. Si Lula o alguien las pinta, puede poner aquí a su hijo y aquí a Johnny. Ay, será padrísimo. Porque mira, esta que tengo está como muy rara. Solo sería... No, está increíble esta. Está bonita. A lo mejor hay que hacer en la camisa de Michael un arreglo para que no se vea tanto. Sí, 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 sí. Pero a mí me encanta. Me encanta. Porque mira... Ella quería ponerlo encima de la chimenea. Sí, se ve tan feliz y los niños como un momento súper feliz. Sí. Súper mamá solamente, ¿no? Sería increíble, amiga. Sí. Ok. Creo que a ver si lo puedo hacer, si puedo encontrar un pintor o algo. Lula. Pregúntale a Lula. Pregúntale a Lula. La haría en blanco y negro o en color sepia o una pintura de plan. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya estamos. Yo estoy libre. Ahora sí que como dice el pedo Raquel, el próximo viernes. Bueno, mi amacito. Gracias por venir. No, al contrario. Y me dio mucho gusto poder platicar contigo. Sí, igualmente. Ya sabes. Tú llámame y yo estoy aquí por ti. Ok, mi amita. Así como tú estás por ti. Necesito un tiempo de relajarme con las chicas. Por eso las invité a Plum y Dry, el salón de mi sobrina chiquis. Ella es mi chiquis. Bueno, sí la conocen, ¿verdad? Elisa. No, me interrumpí. Es muy bien. Ella es la esposa de Beto Cuevas y yo estoy orando para que se junten. Para que hagan el amor muchas veces. Eso es un muy buen deseo. Ya ves, ya ves, amiga. Qué bueno. Yo le estoy pidiendo a Dios. Pero si nosotros hacemos todo, menos el amor. Así que no sé cuál es el problema. Porque es lo que falta. Yo quiero que hagan eso. Sí, el amor. Y ¿saben lo que ayuda un poquito? Mimosas. Aquí tenemos mimosas. O si gustan, gustan. Sí. Sí, una mimosas, una mimosas. Espero que Victoria no se parezca arruinar la fiesta. Ya con la señorita Laura tenemos suficiente. Mi amor, yo me muero por saber qué va a pasar con tu carrera, tu disco. ¿Cuál es el siguiente sencillo? Elisa me hace dudar si pregunta por amiga o por reportera. No, no te estoy haciendo una entrevista porque no traigo cámara, pero me muero personalmente por saber qué ha pasado. Cuéntame. Ya, ya sale el segundo sencillo ya en el mes que entra. Está buenísimo, amiga. Yo lo escuché. Lo inventes. Neta, neta, neta. Es de desamor y el título es esa no soy yo. O sea, lo que estás pensando era así. Venme. Estoy chinita. Está muy buena. Neta, neta que sí. ¿Y si vamos a saber quién eres? Sí, por supuesto que sí. Ahorita te voy a decir esa. Ya va a entrar, voy a entrar en c******. Escuchame y cuando hagas un show nos vas a invitar a nosotras, a las señoras mayores, a esas señoras mayores. ¿Cómo no? ¿A cuáles señoras mayores? A ti, de aquí para allá están las mayores. Le pidimos que cantara en Jenny Vive. ¡Bien! Sí, va a ser mi... Oficialmente mi primera presentación va a ser en Jenny Vive. ¡Qué buena! Es en diciembre, el 9 de diciembre lo apartan, please, para estar ahí. Sí, encantada. Escuchame, nena, y vos cuando te subís no te da nervio. ¿Sabes? Te voy a decir muy honestamente, nunca me he subido a un escenario para cantar. Esto es muy nuevo para mí. Me gusta mucho el escenario, pero no como para cantar todavía, no sé lo que es eso, pero yo sé que... Ella va a poder. Lo tengo dentro. Sí, o lleva en la sangre. Chiquis es muy trabajadora y me siento muy orgullosa de ella por todos sus logros. ¿Y cómo va el negocio? A ver, cuéntame. Muy, muy bien. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo lo abriste, el salón? Ya son dos años y hemos crecido. Nomás éramos un salón de secado de cabello. Ok. Y ya hemos crecido, ya hacemos ya tinte, ya faciales. Las cejas. Las cejas de cabello, ajá. Las cejas, la depilación, de todo. Ah, muy bien. Todo en todo, ¿eh? O sea, también bleaching. No sé si quieran bleaching del trasero. ¿Yo quiero? ¿Lo haces conmigo? Un bleaching donde te ponen como... Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí. Me lo ablanquean. Te lo ablanquean. ¿El trasero? El trasero, el hoyito. ¿El cómo? El hoyito, así como... Sí. Y de verde. El anón. El anón, sí. ¿Pero cómo? Yo lo quiero hacer. Pues tú te... ¿Lo haces conmigo? Y te pones así como de gatas, ¿verdad? En gatas, así. Y luego te abre... Tú te abres las pompis y él, la muchacha, ahí nomás se encarga de... Estela, lo haces conmigo y te queda bien bonito. Por si un día haces un video con Pepe, por si un día quieres estar... ¿Tú no haces videos con Pepe? Por nos, no. Para él. O sea, para él. Él no tiene... No, hombre. Gracias a Dios. ¿Quién va a querer ver esa huev... Oye, pero... O sea, Bel y yo... ¿Tú? ¿Tú sí? ¿Abel y yo sí? Ay, Dios. Porque cuando viajo, él tiene algo para ver. Esta se hace la tonta. Que nunca se le pierda ese teléfono, ¿eh? Te voy a decir... El sexo es un fuego, ¿verdad? Que cuando está contenido en el matrimonio, se puede hacer lo que uno quiera. Yo... Total. ¿Usaste el perfumito que te regalé? Todavía no. Yo lo estoy esperando para... Pero, Rosy, hasta por atrás. En el matrimonio se puede hacer lo que uno quiera. Total. ¿Usaste el perfumito que yo te regalé? Todavía no. No te lo pongo. Yo lo estoy esperando para... Pero, Rosy, hasta por atrás. ¿Cómo? Cuando se porta muy bien. Sí. Cuando se porta muy bien. Dentro de la religión, de tu religión, ¿está permitido? Pues, unos no están de acuerdo. O sea, es que hacen reglas humanas, amiga. Claro. Pero Dios dice... Mira, la palabra dice... Tu cuerpo es de él y el de él es tuyo. Si yo estoy a gusto y no me siento mal, que él haga lo que quiera. Exacto. Algunos dicen que no, que no es bueno. Algunos dicen que no, pero... En la Biblia no dice eso. ¿Y tú sí recomiendas que las parejas experimenten por ahí? ¿Y eso? No me meto mucho porque es algo muy sensible. ¿Y personal? Porque... Pero yo sí digo, si tú te sientes a gusto y no te está faltando el respeto, háganlo. Pero no duele, amiga. Sí duele, pero lo tienes que hacer bien. Claro. Yo no sé. Tienes que estar muy relajada y usar productos que te ayuden... Lubricar. A lubricar. Y el día siguiente también duele un poco. ¿En serio? Sí duele mucho. Yo creía que me iba a morir. Abel tiene mucha suerte en que tenga una esposa como yo que se cuida todas las áreas. Entonces, sí, lo hacemos. ¿Está muy bien? Ay, sí. Ahorita... Cuando guste. ¿Ahorita? Sí, tenlas un cadastro ahí. Yo me empino. Te voy a decir, a ver, te tienes que empinar así. De 10 años, de 20 años. Que vean que yo las quiero mucho. Yo te ayudo a abrirte tus nalguitas. ¡Qué buena eres, amiga! ¿Tú harías eso por mí? ¿Me abres las nalgas? ¿Qué lindo? ¿Me abres? ¿Las nalgas? Es que más que ya hasta lo estoy pensando. Para mí. Mira, hagamos una cosa. Yo me voy a sacar una foto esta noche porque la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Que no me lo he visto... Capaz que lo tenga hiper blanco. No creo ya. ¿Qué sé yo? ¿No me voy a andar blanqueando algo que ya está blanco? Cierto. Tengo que mejor tomarme una foto. Sí, ok. Es el baño. O igual, ahorita te veo y yo te dejo saber. Vamos a tomar un before, ni un after. Nada más dime cuál es la posición. Así. Así es la posición. No seas pirona vos. Qué bueno que me puse falda. Esto ayuda hoy. No lo tenía ni planeado. ¡Ay, qué fino esto! Y luego ya ella te abre aquí. ¡Abel, Abel! Y te las abre. Como estas pompis yo las conozco muy bien. Sí, las ve todo el tiempo. Me encanta estar desnuda. So me las ve. ¿Sí? ¿A poco caminé por la casa en cualquier momento? Si no hay hombre, sí. Sí, me encanta. Ay, feliz. Es que es algo como deliberante. Ay, sí. Eso le doy, eso le voy a dar de regalo de aniversario. Es el white booty. You should. White booty. Para mi aniversario es este en una semana le doy mis pompis blancas. Yes, that's it. Está bien. Ajá, tu hoyito blanco y luego tu cuerpo bronceado porque te vas a broncear. Sí, morenita pero blanca. ¡Sí! Muy bien. Estoy de acuerdo. Una cosa, me siento mal. ¿Pero saben por qué me siento mal? ¿Por qué? Porque no estoy a la moda ni en la onda. Te lo juro que no sabía de estos tratamientos. Bueno, ahora que también se coge la vagina ahora, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Reconstruction. Reconstruction. Reconstruction que también. Te hacen como, te hacen bien. Eso sí sabes. Sí, eso sí sé. Eso lo sé y muy bien. Eso me sé muy bien. Bueno, esa Licia está un poquito loquita. Bueno, disculpa que te pregunte y te pregunto no porque quieras saber una situación personal. Te pregunto enfocado a lo que es tu religión. ¿Cómo ve la religión la posición sobre los dildos? Ajá, para usarlos entre pareja. No, nunca, no es, no, nunca me interesó en sí solamente. No tienes una idea de todo lo que hay, amiga. Ah, no, era una cosa tremenda. Salimos con la boca floreada. ¿Qué pasó adentro? Sí, 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 no, pero... Después vimos una mano así, ¿te acordás? Una mano entera así. Pero no, no. No, no. Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para cuando vas a una marcha y gritas ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Por enfrente o por atrás? Por donde pueda. Por donde quiera. No, eso estaría muy guango ahí la situación. No, no, no. No, no, no. Y luego nos explicaron oye, qué vergüenza nosotras tan... Tú, my, viejoras. No, pero tan viejoras no sabíamos que el punto G de la mujer... ¿Dónde crees que está? Por dentro, atrás del clítoris. Yo pensaba que era el clítoris. Sí, yo también. Yo también. Yo dije, ok, bien. Estoy empezando a pensar que somos unas viejas malcuchillas. Porque no sabíamos esas cosas, güey. No sabíamos Victoria, es Rosy. Ay, Rosy, ¿cómo estás hermosa? Bien, pero pues no llegaste. Yo creía que tal vez podías llegar acá, a Blumy Drive. Estamos acá. Ah, Mayri. Yo soy hermosa, pero mira, a ti me llamaron. Lo que pasa es que me salió un casting. No fue tan importante, de verdad. Pues tú sabes cómo es esto para mí. Y se me gustó. Ah, pues qué padre. Sí, yo sé, pero mira. El casting es muy importante. Tú relájate, te vas a salir bien y lo vas a agarrar. Enfócate en eso. Tú y yo podemos hacer esto otro día. Es más, te invito, vienes y ya para celebrar que lo agarraste, porque tengo fe que es tuyo. Ay, de verdad que yo no sé cómo querían tus palabras. Porque fui a punto de entrar y estaba estudiando. Y por eso también dije, no me quiero extraer ni nada, pero te tomo la palabra. Te prometo que te llamo un ratito otra vez y estoy por allá. Ok, perfecto. Nos vemos otro día. Tú ve, es tuyo. Tuyo, ¿ok? Tú ve como que ya es tuyo. ¿Ok? Que estés bien. Igualmente, que te vaya bien. Bye, bye. Gracias, tía. Bye. Victoria no vino porque tiene un casting, pero me imagino que también tiene que ver porque va a estar Elisa. Fui con Lula, como me dijiste, pues hablar con ella. Y digo, también yo fui, no hice cita, pues porque es una situación que es así, pues emocional, no es de cita. Y casualmente llegaste. Casual, bueno, le hablé. Y me recibió, pero recibió también muy mal lo que le dije. ¿Y qué le dijiste? Pues le dije, pues que me disculpara por haber ido a su casa y que ya se dio cuenta que la situación con esta Estela no era como yo había pensado, que era como para que nosotros limáramos esas perezas y nos hiciéramos amigas. A lo mejor sí había, iba a haber alguna aclaración, pero ella lo que quería y lo que estaba incitando la señorita Laura era el pleito. Me dijo lo que me dijo, le dije, y ella lo recibió mal. Pero que le repetiste a ella lo que te dijo la señorita Laura. Sí, le dije que me había dicho que tenía desorden bipolar. Sí, y yo lo único que quiero es ayudar a esta mujer, quiero pedirle que le... Sí, pero tú no eres su amiga, la amiga de ella es la otra, tú la estás ayudando de una forma... Sí, pero yo fui a su casa y ahí fue el zafarrancho y digo, yo quería de alguna manera, pues aclararle qué había sucedido. Y porque es una buena mujer, vale la pena que yo me dé la oportunidad de hacer una amistad con ella, porque aparte es una excelente pintora. Tiene su talento, tiene lo de ella, obviamente tiene lo de ella. Claro, y quiero que le dé clase a las niñas. Entonces vale la pena yo creo que ir otra vez con ella. ¿Y cómo la puedo ayudar? No teniéndole compasión. Ay, qué compasión, pobrecita. No. Es apoyando. Exactamente. Y mis hijas toman clases de arte. Y trátenlo del tema bipolar como si fuera un chiste, como si fuera una cosa... Esos son problemas profundos del alma, problemas de una persona, de su intimidad, de su privacidad, que no se deben estar hablando para empezar. Mi amor, pero en tan poco tiempo yo estoy aquí, en mi humilde morada, en mi reinado, sin molestar a nadie, y he tenido que comer caca las últimas semanas de estas viejas, mi amor, que ya, mi amor, o sea, estoy así a un segundo decir, ya, ya, o sea, está bien, sí, estoy súper amargada, no tolero a la gente, no puedo tener amistades. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar comiendo caca? No, mi amor, no, pero no te puedo dar, no, en realidad tienes un paso más que dar, tienes un paso más que dar con ella. Porque no la puedes dejar así, la dejaste destruida. O sea, ¿eres responsable ahora? Imagínate, esta noche, imagínate ahora ella viviendo su momento, con esas palabras que se... ¿Sabes cómo se le repite una de las palabras en la mente? Bipolar, 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 o sea, me pagan por la amistad. O sea, ¿la dejaste dañada? ¿La dejaste afectada? ¿O qué, que la dejaste cómoda? No, no se quedó bien. ¿Entonces? Voy a regresar. Pero ya que queda a nivel de piso colgado. ¡Exacto! ¡Geldo, queriditos, ¿cómo están? ¡What's up! ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor, ¿y tú? ¿Otro vez? ¿Ah, y de dos? ¿Ando muy europeas? ¿Está europea? ¡Ando francesa! Ando muy French. Bueno, pues vengo a ver lo de mis muebles, pero bueno, pues también le entro al chisme. ¿Cómo vas con tu... Con tu... Con mi onda. Bueno, pues resulta que... Una de las señoras que conocí en el concierto de Gloria Trevi, quien nos invitó a esta fiesta que se llama Estela. Estela, esposa o exesposa o amiga, no sé, de Beto Cuevas, el de La Ley. Esta señora, Estela, ya me había dicho que yo le caí gorda a su amiga Lula. Y yo le dije, ah, yo sé, dije, ella también me cayó gorda a mí. Y me invitan a una fiesta para pintar, porque esta Lula es artista. Pues que me imaginé lo normal, que nos quería que nos hiciéramos amigas. Y de repente, hace cuenta que, Estela, a ver, dile, dile lo que me dijiste de ella. O sea, lo que yo le dije a su amiga. Yo dije, trágame tierra. Porque aparte yo, aparte de todo, yo con invitada también. No, empezó Estela. Y dile, dile lo que me dijiste de ella. Y yo así, pues al principio no me caías muy bien, pero ya veo que eres una persona muy linda y muchas gracias por tenerme en tu casa. Y le dije a Estela, Estela. De Leonera. Le dije, yo escojo mis peleas y mis batallas. Te pido, por favor, que le bajes. No me acuerdo exactamente las palabras que utilicé. Porque si no, le voy a decir lo que tú me dijiste de ella. Y se queda así. Y todavía tiene los hue**es de decirme, pues dile. Y le dije, ¿sabes qué? Lula, Estela me dijo que te pagaba para que fuera su amiga. Le dijiste eso, boluda. Y la otra, no me acuerdo yo por acá. Y es que aparte tú eres una no sé qué. Le dije, cállate. Le dije, porque si no, también le voy a decir todo lo demás que me dijo. Grasa tirada del lado del barrio, de la parte fea, ni siquiera del boca. Más para allá atrás. Bueno, háganme cuenta. Y en eso, a este grupo se unió una quinta mujer que se llama... Yo la conozco porque la llevan al programa de Estrellas. Hoy un día que Anaís se va a hacer la parte de Anaís. La debes de conocer, es artista. Yo como la voy a conocer... Ah, pues tú conoces a todos los artistas. Tú sí eres un mánager que sabes de artistas, no como Estela. No, 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 pero espérame, ¿cómo se llama? Victoria del Rosal. Mi vida la he escuchado. Pues sí, yo tengo a mí, yo soy amigo de... Yo conozco gente importante. Conozco a Cintia Clip, o conozco a... Te puedo dar una lista de estrellas. Pues yo te puedo asegurar que ni en Televisa, porque estudió, hay un curso. Obviamente, no sé que haya hecho. Bueno, pero en el... ¿Cómo? Estudió ahí en el CEA, a lo mejor. Ah, bueno, pero en el CEA, o sea, mi secretaria estudió en el CEA también. O sea, mi secretaria estuvo... Mi secretaria estuvo en el CEA y no es broma, te lo digo en serio. Mi secretaria estuvo dos años en el CEA. Bueno. Pero ¿qué hace ahí? Eso no es el punto. Pues ya la llevaron a Estrellas hoy a conducir. Pero ella la pusieron a conducir encima de... En sustitución de Anaís. Sí. No, pero... Pero bueno, pero... Qué pérdida de brújula, perdón. Anaís, mi amiga, con todo respeto a ella, sí es conocida. Bueno, el caso es que estamos ahí... ¿Qué chera quiero más que a Alisa? ¿A quién? No es verdad. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo que quiere más a Anaís? ¿Qué quiere más a Anaís? Ay, no me... No me... ¿Cómo que es? Coginazo para... Coginazo, dale. Dáselo, dáselo. No, dáselo de verdad. No vuelvas a decirme que quieres más a Anaís ni a nadie. Después de Noelia nada más me puedes querer a mí. Ok. Ok. Bueno. Ok. Menos mal. Pues, total, que la mujer está así. Yo apenas no terminaba de recuperarme del sofocón de que está ahí amarrándome las navajas junto con su amiga. Así yo, ya quiero terminar el cuadro, ya me quiero ir así. O sea, ya no... Ya va ni yo qué hacer. ¿Y qué crees que dice esta señora a Rosy Rivera? Ay, amiga, te voy a decir ahorita que te vi comiéndote esa galletita. Tú, la verdad, deberías de cuidar tu peso. No deberías estar comiendo estas galletitas. Le dijo gorda. ¿Y quién es esta estúpida para decir algo? Güey, yo hace cuenta que pensé que era como que después iba a decir un chiste. ¿Esta es la que es supuestamente conductora? Sí. ¿Y con qué autoridad le habla alguien así? Imagínate. Porque como quiera que sea Rosy, pertenece a un calibre alto del medio artístico. ¿Quién es esta persona? Claro, ella es una celebridad. ¿Quién es esta persona? Rosy es una celebridad. Por Jenny, por lo que gustes y malas. Lo que sea. Cuando nos paramos, hace cuenta la pedida en autógrafos así. No, no importa. De todas maneras, pertenece. Es como si yo conozco a don Pedro y de todas maneras pertenece a una familia. Vamos a la de Matías. Una familia poderosa. Le dijo gorda. Oye, nos respetamos entre grupos. O sea, tú sabes, Jorge, que yo soy una persona. Yo sé. Para ser una persona justa. No meterme en puentes. No, yo sé. Pero yo no puedo soportar. Pero cuando se mete con Elisa, cuidado. Güey, yo no puedo soportar que a una persona se le falte el respeto. No. O sea, y yo que la voy a sentar. A ver, Elisa, pero también es a ver. Si yo me quedo ahí sentada escuchando esta babosa. Tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? La culpa la tienes tú. El círculo de Noelia es así, cerrado. ¿Sí me entiendes? Y únicamente entra gente del calibre de ella o no. O sea, nosotros entra el calibre, entra Timbaland, entra puros artistas que están del calibre, que venden millones de discos, están en el calibre. Da el círculo de ella. Al círculo tuyo. Así te inviten o lo que sea. No puede ni siquiera interactuar con gente que ni siquiera está de tu nivel ni tu calibre. Es más, no sé ni contestar. O sea, Rosy no tenía ni que recibir una agresión de una persona de esas. ¿Qué hace ahí? Es como dicen, derecho de admisión. Ay, Victoria es una m****** que se siente celebridad tipo A y no llega ni a la Z. Qué horror. ¿Ustedes la conocen? ¿Dónde está el derecho de admisión? Por eso yo me levanté y dije, ¿quién invitó a esta zorra? Y ya sabes, esta Lula que también estaba así como apenada porque también ella no esperaba la situación, ni esperaba que Estela nos incitara a pelear. Claro. Me despedí muy bien de ella, le dije, Lula, le dije mis respetos, muchas gracias por invitarme a tu fiesta. Le dije, pero esta vieja al rato va a andar ahí moviéndole las nalgas a los esposos. Zorras vemos, c*** no sabemos. No tienes que soportar esa cosa. Como quien dice, cuando salgas después de juntarte con gente así, tienes que comprar un bote de Lysol, desinfectante. Y te lo tiras, te lo tiras encima, no es ese que te vayan a pegar los piojos o las liendres. Se las quiero presentar. ¿A quién? A las viejas estas para que las pongas en su lugar en la primera. Para que Jorge te las ponga en su lugar. Oye, queridos, ya me tengo que ir porque tengo que ir a recoger a las niñas. Me encantó saludarles, thank you so much. Igual, igual. Definitivamente Jorge tiene razón. La verdad que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. ¿Qué ando haciendo yo juntándome con esta gentusa? Estoy esperando a Victoria para poder hablar con ella sobre la situación con Elisa. Ojalá se pueda arreglar. Estoy un poco preocupada. ¡Rasi! Ay, el vientito aquí está muy rico. Qué bonito lugar escogiste. Hermoso, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Me encanta tu vestido. Ay, gracias, hermosa. El tuyo también está muy lindo. Thank you. Me encantan esos colores. Ay, de verdad que está divino. A la vista de este lugar me encanta. Siempre he querido venir y me dijeron que está hermoso y dije, pues ahí vamos. Vamos a comer. Pero sí está hermosísimo. Ay, me encantó. Ay, la vele. Ay, yo también. ¿Sí? ¿Ya te está gustando? Es un lugar lleno de sorpresas. Espero que la comida sea tan rica como la de tu sobrina que no pude terminarme el otro día. No quiero faltarte al respeto y mucho menos a tu casa. De verdad, yo creo que mejor me voy. Ay, pero de verdad, Rosy, me dio mucha pena que algo fuera a pasar ese día. Sí. No me lo hubiera perdonado. Sí, sí. Me dio como que... Y no llegó con actitud, Elisa, de querer crear conflicto ni nada, pero tampoco la conozco bien. Yo no sé. Sí, yo tampoco no sabía. O sea, la sentí un poquito como... La energía era rara y tampoco uno puede dejar pasar las cosas por alto como si nunca hubieran pasado porque... Porque entonces nunca solucionas nada. Entonces preferí... Me dio mucha pena contigo dejar ahí el plato y la comida y todo. Te entiendo, pero a la vez te lo agradezco porque vi el respeto que le tienes a... Bueno, a nosotras. A ti, a tu casa, a tu familia. A la casa de mi hermana y a nosotras. Y sí, te lo agradecí de cierta forma, pero también se siente feo. O sea, invitas a una amiga y llega a una y se va a la otra, pero ojalá que todo se solucione y ya no tengamos que hacer eso. Ay, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Bienvenido a Castaway? No, es nuestra primera vez. Es la primera vez. Y encantada. Yo quiero que ellas se arreglen porque siento que todo el problema empezó por mí. Ha de ser muy difícil entrar a un grupo de amigas que ya están formadas y te digo, no nos conocemos mucho y a fondo apenas empezábamos, pero sí nos conocemos más. Pero sí tenían un poquito más. Y ya hay poquito de conexión, entonces. Y yo le dije, Lisa, creo que te pasaste. Y sabes, ella lo reconoció. Sí. ¿Ella lo reconoció contigo? Sí, dijo que estaba arrepentida, que se pasó en lo que te dijo, que obvio ya no estaba de acuerdo que tú me dijeras eso o X, pero que sí se pasó con la palabra. Pues mira, si en realidad ella siente que lo que dijo, lo dijo de más y está arrepentida de lo que dijo, ¿por qué no me lo dice a mí? Tal vez, bueno, no la conozco tan bien, nunca hemos estado en estos conflictos, sí sé que está arrepentida, pero tal vez no está lista para hablar del tema contigo, es más fácil hablarlo a mí. Ojalá y lo que te dijo a ti sea verdad y no solamente lo haya hecho de dientes para afuera, porque eso le quitaría todo valor, ¿no? Pero bueno. Sí, yo sí le creo. Así como la vi, o sea, sí se miraba como hijo. ¿La sentiste sincera? Me pasé. Y sí reconoció que no conoce nada de ti, que no sabe. Sí, no me conoce nada, cómo se pone a decir cosas. Yo me quedé, te juro, Rosy, yo decía, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Yo decía, ¿qué es eso? De nunca vas a tener hijos porque no habrá hombre que quiera tener hijos contigo. Yo decía, ¿qué es eso? Ni me acuerdo de eso. O sea, no fue nada más que dijo, eres una zorra, no. Sí. Eres una zorra y eres una... Eh, y tú... Yo me quedé como en shock. Y luego se paró ella, hizo un drama, y Estela y yo nos miramos como, what the heck, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Y luego dejó todo ese tiradero de basura, agarró a su amiga y se fue. Y yo me quedé así como... Qué pena con la amiga también. Y con la amiga de ella y con la amiga de Estela, Lula, que yo nunca la había visto en su casa, semejante barbarie. Ay, no, 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 qué horror. No, sí, sí fue algo. Pero como dices, mira, ojalá y sea de corazón, y bueno, si se da la oportunidad voy a hablar con ella. Ojalá que sí. Y podamos seguir. Y ahora voy a hacer la prueba de fuego de esta comida. Sí. Ay, porque me quedé con ganas de la comida de tu sobrina, tan rica que estaba. Yo he pasado más tiempo con Victoria, pero no creo que puedo confiar en ella. No, 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 no.